Hola Mateo, hola Gali, bienvenido Alfredi, Alfredi, Alfredo, hola Mateo, bienvenido, hola Ariel, saluditos Garosita, hola Hege, hola Efraín, hola Pascual, ¿cómo estás? Tenía rata que no te miraba, Pascual, ¿por qué? ¿Dónde andabas? Hola Itachi, gracias por ese 50, te lo agradezco muchísimo, te mando un besote en la cola, muchísimas gracias, hola Beto, ¿cómo estás? Bienvenido, sí escucho, ah bueno, entonces sí escuchan Hola Raúl, oigan, hoy es martes de Nenis, ya quería jugar con mis, con mis, con mis, ¿cómo le vamos a decir? Pues con mis Nenis, ¿verdad? Es que lo sí leo con mis novias, no, luego ustedes empiezan a pensar cosas bien raras ¡Saluditos! ¡Ey, te pudín! Muchas gracias por esas 10, te lo agradezco mucho, te mando un beso en la cola, Gedi Onda Hola Alejandra, ¿cómo estás Javier? Bienvenido Harry, hola Felipe, saludos Eliezer, hola Víctor, saludos Tony, ¿cómo estás? Se fijaba, vamos al streamer, ¿eh? ¿Cómo anda en Monroy? Con tu roomies, mi roomies, mi roomies, mi roomies, puede ser, no, es que roomies no, cuenta si soy bato con nombre de chica, hola Rafa, ¿cómo estás? ¿Andaba con él jugando? No sé con quién andan jugando, anda el Koda y ella, anda el Koda y la Bosch, pero falta la Silvia, no sé si siente con ellos ¡Hola Lalo! ¿Cómo estás? ¡Saluditos Adrián! Déjenme decirles que ya ando, porque lo van a decir que yo soy bien impuntual ¡Hola mi piel! No, no juego free, hola Lalo, oigan, ahí andaba jugando en New State Tiene muy bonita esa skin, yo quiero la arma esa de la Among Us Me tienen una skin de Among Us, yo quiero esa arma, pero ya no está Qué bonita skin, tiene muy buena skin el New State, estaba pensando si lo jugaba hoy Acabando el stream, pero no lo descargué en el iPhone, lo tenía en el iPhone, andaba jugando en el iPhone ¡Hola Damián! ¡Hola Aaron! ¿Cómo estás? Noches de Nenis, ya me voy ¿Por qué, hombre? ¿Tirarás código? Hoy voy a jugar con las niñas, con Silvia, con la Bosch ¿Por qué me duele aquí? Y bueno, el Koda, el Koda no es niña, pero hoy va a ser niña ¡Hola Alejandro! ¡Hola Ernesto! ¡Bienvenido! ¿Cómo estás? Déjenme voy un 4x4 En lo que salen ellos, esa vaina tan se desbloquea Está muy alta la luz Ahí Porque ya no tienes colaborador, David Deberías de tener colaborador Ya quita el alficado, ya me dio ansiedad Ya se te acabó el colaborador, por eso no te ha cansado de leer Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás Paracetamol, gas y colaborador por 4 meses Muchas gracias Paracetamol por esos 4 meses de colaborador ¿Cómo estás? Hola Breida, bienvenida ¿Alguna vez has jugado con Movin? Sí, con Movin sí lo he jugado De hecho también lo tengo descargado, pero no lo juego ¡Hola Diego! ¿Cómo estás? Bienvenido No olviden dejar su reacción y compartir el stream Si agradezco muchísimo si comparten, dejan reaccioncilla Te agradezco muchísimo Oigan, ayer no hice stream y hoy quiero ser un buen rato Ah sí, les doy que ir a andar jugando el New State Y está muy bueno O sea, me gustó Aparte que me han dado, o sea, estoy en bronce 5 Alguien que juegue en New State va a jugar en New State Alguien que juegue en New State va a jugar en New State Te doy 800 dólares por su cuenta 800 dólares, 800 pesos Especifica Porque el LOM me la aplica ¡Ya vine! ¡Saludos Jesús! ¿Cómo andas? ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Saluditos José Fernando! ¡Gracias por la 100! ¡Te mando un besote! ¡Muchísimas gracias! Todas decían que se venía... ¡Sí! ¡Es que no pegó porque todos los del pub querían cruzarse para allá! Pero los del pub están impuestos a la jugabilidad esta O sea, que es más rápida Y el New State es como el pub de PC Para todo es muy lento Hasta yo dije que me iba a ir Pero la jugabilidad no estamos impuestos O sea, que el New State es más lento Más tipo PC Y el de aquí, pues es más... Así, movimientos más rápidos ¡No! Tal vez por eso no... No... Los de aquí no se fueron para allá No, está abajo Hola Mimi, ¿cómo estás? ¿Quién? ¿Quién llegó, Diego? No, la M16 no me gusta A mí no me gusta eso, tú... No sé ni quién es Bulma ¿Quién es Bulma? Para empezar, ¿quién es Bulma? No la conozco Me atravesé En un 13 Pro Max, tú Harry El Jesús Ah, llegó el Chinas, bienvenido Chinas Le vamos a dar moderador en la otra página Pero no anda ahí diciendo cosas bien feas de mi página Anda diciendo cosas bien feas de mi página Entonces ya no le voy a dar moderador Y no se murió Pero la invisibilidad ¡No! A mí no me gusta ese tipo de cosas todas raras, no A mí no me gusta eso del Dragon Ball Y no sé qué tonto Ya apenas conozco a Goku Ni lo confundo con Naruto Hola Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido Hola Magu Es que a mí no me gustan cosas raras Yo no sé cómo hay gente que se avienta a series de esa vaina No manches, le pegué dos tiros y no se murió Ese güey nomás está ahí No digas eso Que es que a mí no me gusta No, fuchi caca Hay cada quien sus gustos O sea, si a ustedes les gusta muy su pedo A mí no me gusta Y no voy a hacer cosplay de alguien que no conozco Y si lo hago es porque ustedes quieren Muy así que te... Ay, no hombre, pago algo O sea, pero en realidad ni me vengas a preguntar ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿De quién es novia? ¿En qué sale? ¿Cómo participa? ¿Y cuál es su tipo de personaje? Porque no te voy a decir Esaquen las subs Eh, ya nadie trae eso porque... Dile el prosetamol que se manda atrás a 100 No te muevas Diablos ¡Saluditos, Carlos! ¿Cómo estás? Bienvenido No manches, están todos ahí No, le he pedido un crítico No ¿Por qué no te gusta Goku? Pues ni pedo No pues ni pedo Ni en la fuerza Ni en las fuerzas Los zapatos entran Mira, a mí no me gusta Goku Pero aquí a los del chat Sí les gusta Y las subs Pues ellos las van a disfrutar ¡Ay, ese güey! Que se pongan a calar Si quieren subirse Me voy por este lado ¡Ay, ese tipo es tirado! ¡Saludos, güero! Gracias por esas 899 estrellotas Te lo agradezco muchísimo Ahí la Braidor te manda el beso en el fundío Muchas, muchas, muchas gracias, güero Por esas 899 Quedas ahí fijado Te mando un beso a la Braidor, eh ¡No le pegué ninguna! ¡No! ¡No! ¡Ah, ah! Recarga rápido ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Hola, Mike! ¡No puedo con esta vaina! Ya ganó el compas ¡Tana, ya está atrás! ¡Saludos! Lo dejé a una bala ¿Cómo andas? Lo dejé a una bala ¡Qué buena, hombre! Debería de ponerme su nombre en el pub ¿Qué onda, Luis? ¿Cómo estás? Bienvenido Ya llegué Sería en euros Porque estoy en España Te hago transferencia de negocio Porque si me cuentan No tiene nada Tuvalets Yo por qué te la voy a vender A ver Estos compas ¿Qué? Mire, anda el B2 Capi Hoy sí, anda el Capi Vamos, se me antojó Un moca frappé de McDonald's Nunca lo he probado A Goku se debe ver Aún si no le gusta Y a Goku Esa, a mí no me gusta ¿Desde cuándo el rol Lo pasa otra vez aquí? Desde que lo dejaron Porque si tuviera novia No viene ¿Tú crees que ese cabrón Va a venir Si tiene novia? No viene ¿Ahorita por qué Ha de andar dejado? ¿O por qué algo quiere? Tu, 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 ru, 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 tu ¿Quién es Mayin? ¿Hola, me escuchan? No Ay, no Vela, Silvita Siempre humillando al pobre No, hombre, Silvita Otra No, 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 no Triste Truste ¿Ya calentaste? Ya, me fui un 4 versus 4 Igual, no va a ir mal Le damos ¿Los vamos a otro con Libby? ¿O nos vamos ya directo a Erangel? ¿Pas 51? ¿Cómo que era? ¿Pas 51? ¿Pas 51? Ya ni era su ruga Y se lo prohibía Es que la gente es güey Es que cuando eres mandilón Eres mandilón Aunque no seas novio De la morra Ey, gracias, Bayron Por eso es 45 Te lo agradezco mucho Hola, Tocata Bienvenido Saluditos, Walter Gracias por esos tres meses Otros de colaborador Bienvenido No olviden dejar su rechincita Y compartir el directo Se agradece muchísimo Igual Ey, no Deja Tocata, Shirley A ver, así como tú Oye, Breda Deberías de entrar al grupo Porque mira La Shirley Le anda diciendo unas cosas Bien puercas Al güero allá Yo que tú me ponía bien pilas Me identifí Es que yo no sé Cómo hay gente así Ahorita jugamos el lebitcito Yo ya jugué el lebitcito Pero yo no Ahorita jugamos el lebitcito Muchísimas gracias Iván Ay, mía Muchas gracias Por recordarme Por fin La verdad Oigan, me embarré aquí Es que iba a ir al gimnasio Y al final no fui Mañana Ya la voy Yo voy a ir al gimnasio Y no fui Por eso traigo la ropa de gimnasio Traigo mis outfits De gimnasio ¿Qué te gusta? ¿Una vez que le pongas El gimnasio? Like, sí No, no, no Invítame al grupo Gacha Es que luego se van a sentir Mejor de ir al güero Que te pague la de esta Así es Volví al grupo Hey, saluditos Walter Gracias por esas 30 Te mando un besote Y muchas gracias Iván F Por mi Ay, no Y me invitará al Capi Si me quedo otro rato Después de que ellos se vayan Quiero hacer de perdido Unas 5 horas Porque no he hecho stream Si me quedo y anda el Capi Invito al Capi Porque el Capi Tiene rato que quiere que te invite Y nunca lo invite Nunca lo invite Porque la vez pasada Estaba 2 de 4 Y luego ir a Breida Ajáte la Breida Te mandaban un sub Muchas gracias Para ese tamol Por las 5 subs Te mando un besote A ver Breida Agárrate la breida Si no Para que el güero Se mande a otras más Claro Andrés Mira Ahorita voy a jugar con ella Es la Bosch La Silvia Y el Coda Pero si más de rato Me quedo todavía Y tú andas Pues te invito Y si no te invito mañana Porque quiero hacer stream Así un buen rato Ay wey Si pasa Ahí va una escuela en frente Y la esposa Te iba a invitar Y estabas 2 de 4 No te invito No te invito Eh Viene gente de frente Y uno a la arriba Y uno a la izquierda Derecha Y uno a la de Simón Y traigo un bot Vestido de diamantes Aquí en un lado izquierdo No sé Aquí lo escuché Es un ratoncillo Traigo un botcito Aquí abajo Color Brilloso Ahí Ojalá y alcanza A llegar allá Se rezan al Padre Nuestro Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Amén Ya Ay Ay Hay que caer aquí Corre Wazoo Watch out I got supplies No ya hay Hay unos atrás Ya hay dos Te paso la UMP Para que no te subas Hombre Ahí vas a bala Colaborador Por dos meses Que me está observando Mira ahí arriba Venido Súbete aquí Súbete aquí Ya 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 Nomás le pegué Otra 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 Ay Dale Pau Dale Le estoy pegando El bicho El bicho El bicho Ey sí Yo no tengo bicho Quiero bicho Quiero bicho Yo te doy Ay Qué rico Silvita Rápi ese silvita Let's go Empezamos a hacer Rápi Pau Por aquí hay un güey En el langar No hay nadie Al fin Pau Está subiendo Aquí ¿Dónde? Hola A la A la torre A la torre 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 No lo veo Por las escaleras Coda Acá Coda Mira el ojo Para acá Coda Hey Cambié Mi M4 ¿Dónde fregados? No puede ser Me van a noquear Por mi M4 Con Nathan Muñoz Colaborador Por dos meses Me están cazando A ver Voy con la Silvia Déjame Retrocedo Hey Hay que tener cuidado Con los de acá Atrás Les tomé uno Les tomé uno Remate Remate Los de arriba Les dijimos Ah y ese de allá Allá Me kill Aquí me ven Madre santa Ven María Pobrísima A ver Voy con ustedes ¿Dónde están los de la torre? Yo no veo los de la torre Este muestra ya vengala Mira unos weyes en avioneta Qué pedo Andan unos onzas en avioneta Vamos para allá o qué Pero estamos para los otros contenedores Voy para acá Primero me tomo un analgésico Presente en borros chidos Tiene mucho que no venía ¿Cómo estás? ¿Ditrally? Yo sé ¿Por qué no habías venido? ¿Ditrally? Qué malos amistades Que me quieren quitar a mi hombre La verdad Yo no entiendo Cómo hay gente así Hola JT Yo no entiendo Cómo hay gente Que le quiere quitar El novio a la amistad Ese wey de la DP Nomás está ahí enfrente Y ese traje Ah son los de las cajas Ahí vengo Venemos a ver desde arriba Yo estoy muy wey Para andar aquí arriba De la torre Hay uno que atrás Hay uno que atrás Ay te dije que estoy muy wey Para estar arriba de la torre Yo No me subo más a la torre Hay uno acá atrás En los contenedores Ten cuidado con el de la DP Hola Edwin ¿Cómo estás? No olviden dejar su reacción Y compartir el stream Estoy muy wey Pasar arriba de la torre yo ¿Eh? ¿Saben qué? Mejor me bajo Oye Koda No puedes cruzar Ahí voy Ahí voy Porque hay uno acá Yo estoy bien aquí Donde estoy según yo Así que Ándale Corra Watch out Hola ¿Qué soy? ¿Cómo estás? Hola Buenas tardes Buenas noches Buenas noches ¿Cómo estás? Aquí Estamos en cuatro Tiene buggy ¿Cómo estás en cuatro mujer? No puede ser Si hubiera creado Entre el humo Ya a mí no me dispararon Llevo uno en buggy Yo no sé Dame una bebida Hola Barbie ¿Cómo andas? Bienvenido Hola Ricardo ¿Cómo estás? Eh Eh Atrás Atrás Te pesta ¿Eh? ¿Le estombeó uno? ¿Le estombeó uno? ¿Vale? Ahí está el otro Méteme Watch out Yo nomás ando haciendo daño Yo nomás ando haciendo daño Nomás no lo puedo rematar Ay ¿Dónde está ese tú? Oye mujer Ahora me toca estar en cuatro Ya sé por qué Ya sé por qué Me están haciendo de agua bien rápido Yo traigo casco ni chaleco Chicos Yo me traigo el chaleco Entonces no era por puro gusto No, no era por gusto Güey ¿A dónde vamos? No, 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 no Vete el chorizo Sí, aquí hay un Casco que hay arriba Güey Hola compadre ¿Qué traes? Arriba las manos Ah, te lo quité Toma ¿Qué? 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 Yo nomás ando corriendo de lado a lado ¿Eh? No veo nada Aquí arriba Oigan ayer Agarra el iPad Y me destantie No, nada Nomás que ayer me metí a jugar New State Y valió cabeza ¿A poco sí jugaste? Sí, jugué en New State Está bueno Fíjate que me gusta Como que Trae Trae un skin de una De una armita de Among Us Y todo el pedo Ah Ya tenemos Está aquí este güey Hay que jugarlo A mí me distrae Después de jugar mucho La verdad ¿Sí? Así es Ahí hay un bicho Ah, pues es que Estos tipos ya no se movieron ¿Eh? Y los otros están por acá Dije Voy a ver a New State No actualicé Y todo el pedo Bueno, ya Calcoda Está looteando bien Aguto Por arriba Mira, cayeron unas Cayeron más Cayeron más Y se fue bien tocado Ese güey Cayeron ahí enfrente Y se fue bien tocado Quiero granada Ay, amor No, se robó Y se la robó Ay, es que Pinches mamadas De arriba de la torre Neta Ay, qué perro Asco Llegó uno a tres en la montaña Sí, pues yo pasé a querer Dispararle a ese mamahuevo Ahí vengo, ahí vengo No veo el de la montaña Mira, ¿de dónde vamos? Mira de dónde va A media, para fin Hay que caer Hay que caer en la montaña En la montaña En la montaña Vamos a llevarnos En la montaña Y luego bajamos Silvita Marca ¿Dónde era? El de acá de arriba No lo veo, Cag Otro está ahí Ah, tengo alas del 5 Güey Hola, Gabi Ese güey fue el que me tumbó Remátalo, coda Remátalo En la torre Mamahuevo Ay, no Ya, aquí De la montaña Sigue ahí disparando Cuál Ok, ahí vamos Es que nos para dónde ¿Cómo es un squad en la montaña? Sí, sí, es un squad No, mames, no es cierto Se cancela, se cancela Silvita Caemos con ellos Está bien tocado Bueno, ahora sí El de acá güey Hay uno de este ¿Dónde? ¿Dónde tumbaste tú, Coda? Allá Vale Pero ya está reviviendo Ey, ¿cómo cae uno acá? ¿Tres, dos, uno? Ahí vamos Morió Vamos, Bosh A la montaña Ya revivieron, eh Ya revivieron Y se echaron para atrás Tenemos ¡Ah! Ah, nomás meterle una pan y agua A mí, oye Estoy harta Hola, Jin ¿Cómo estás? Bienvenido Beso volado Muchísimas gracias Uno tumbado Ahí viene los otros Hola, Bra Muy bien ¿Y tú cómo estás? Bienvenido El otro tumbado El otro tumbado Me tumbaron ¿Ya fueron, 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 fueron No, pero me tumbaron de atrás Me tumbaron de atrás ¡Nalo! Ay, Dios santo Madre Igual me habían dejado tocadísima Esos güeyes Ya por mamá huevo Ahí me puse a la montaña Tienen todavía el mamá huevo Del pinche hangar Que fue el que me tumbó Ese es otro Son dos ahí Ya yo creo ¿What? Ay Ay El que te queda De arriba No hay otro Para el hangar, eh Otro para el hangar Llevo 0 kills Güey, no más Estamos dos en el hangar Cúrate, cúrate Cúrate Acaba de caer Otro, otro, otro De la cámara De silvita Se ve que cayó Otro Ahí atrás del hangar Ahorita me cae alguien En la espalda Ay, Dios mío Mi robot es Bueno, yo creo que a lo mejor Va a regresar ¿Te acuerdas de silvita? Vente a la montaña Vente por la montaña Para ir a una torre Como de la torre Ya te vi ¿Por qué? ¿Por qué tienes visión? Ay No veo Las hojas no me dejan ver Ah Las hojas no me dejan Salud de la torre ¿Alcanzo a llegar con ustedes? ¿Ya tomaron el de hangar? Son tres aquí Salud de la torre No la veo El de la torre no la veo Ah, bueno Pero los del hangar de acá Acá son tres Falta otro aquí en la torre Igual por abajo Es el que lo revivió Más coda Ruchea Ah, no, ya no tienes vida Ah, no, sí tienes vida Sí, solo que se me está esperando Que salga Hola hermosa, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, no, Alberto ¿Tú cómo estás? Bienvenido Saluditos, Moisés ¿Cómo andas? Bienvenido Ni con lentes Alcanzo a ver A ver si me di cuenta Para que me las veo No más que tendría A aguantar Los que los Los que qué Los que qué No entendí Delvita ¿No ves a los del hangar Desde ahí? No Tengo otro aquí No Veo mi caja Es que aquí hay gente Pero no se han movido Sí Eran dos Yo los vi Uno de chorecito Y uno de blanco El coda se llevó a uno Mira, va cayendo a uno Ay, voy a ir a que me muerten Ah, de la derecha Lo veía, Skoda Acaba de entrar Al hangar Yo tengo dos acá Pormigo Aguas, pa'o Se llevan Me va a salir por aquí Ahora el güey Ahí vengo, pa' Viene en la otra Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Viene en la otra Bueno Come on Ay, son dos Pau Cecilio Uno no queda No El otro Por aquí andaba Por aquí andaba Ese es el pedo Que por aquí andaba Pero donde No te se parece Este si agarra una La va a matar Exacto ¿Qué pedo? Está desconectado Dije Ya me mató Estaba desconectado Oye, si no Estaba desconectado Sí me mata La verdad La verdad Acá hay en mi cuatro Mira de punto Aquí hay una holográfica Lo voy a levantar de nuevo Ya me la vení Ya traigo Hola Deniz ¿Cómo estás? Bienvenido Ya quitan al fijado Sí, ya quitan al fijado Me voy con mis amigos Lo raro Siento que algún día Me van a Tiene Casi una de punto Ah, cuando las publican Te relacionan a Raúl Ay, no Nunca Hola Cristian Ey, no olviden Dejarse la suleacción Hola Don Ever ¿Cómo está? Bienvenido No olviden dejar su reaccioncita Y compartir el stream Si agradece muchísimo Si comparten Dejan reaccioncilla por ahí Si agradece muchísimo Igual si dejan ahí su follow ¿Ya caíste coda? ¿Qué? Así que ya estás Lea en Pochinki ¿Los que me fundaron Se los llevaron? Sí No tengo quien Estaba desconectado Si no, me mata Pues sí Toda la partida Anduve corriendo De aquí para allá De este contenedor Para allá De aquí el contenedor Para acá Vamos a buscar un carro Para ir Ah, pide el grandote ¿Dónde estás coda? Pide el grandote Invite Va a decirle Silvita Hola Mike Gracias por esa 50 Te lo agradezco mucho ¿Cómo estás? Te mando un besote Ya no nos leas Tenemos un buen cotorreco En el chat Solo falta que venga La lucín de Leros Ay, oye Leros ¿Qué se hizo? Hola Nico Ya ni los leas Ay, ya leo Ojito, ojito Que nunca Pero nunca Nevo la relación No, no Estoy diciendo Que nunca hubo relación Que cotorreta En el chat Que no invitan Inviten Inviten Tu etachuki Eh, muchas gracias Cristian Por esas 500 estrellotas Te lo agradezco muchísimo ¿Cómo estás? Bienvenido Muchas, muchas, muchas Muchas gracias Ves un delgediondo ¿Y cómo se llama La borra con la que Estás jugando? La Alebosh Y Silvita Es la Poenix Pero no prendió stream Creo No prendiste stream ¿Verdad tú, Silvia? ¿No prendiste stream? No, mija Pues mi computadora La tienen toda desconectada aquí No, pues un zape Un zape Y la Bosch Pues es Alebosh Pero la Silvita Parece como Poenix ¿Verdad? Poenix Place P-H-O-N-I-X Y la Bosch Pues Alebosh Pero ustedes la pueden buscar Como el amor de mi vida ¿No es con código? No, ahorita andamos Martes de Lenis Aunque el amor de mi vida Ahorita está ignorándonos El bicho Si Están reviviendo No tenemos coche Ahí hay coche El coche que está afuera De la caseta Diablo, así acá atrás Usualmente Hay boogies, ¿no? Usualmente Pero ahora no hay nada Ah, mira Aquí hay uno, miren Vámonos Aquí los tres Vale, vale Y una avioneta Estrellada ¿Lista, Cotation? Ay, cadete, Mauter No, pues aquí está la coche Entre Raúl y Ani El Tocata ¿Cuál eliges? Y por qué nunca El Tocata Bueno, me voy a ligar A mí me digo A dormir Que mañana ahí jale Dale, Diego Que tengas bonita noche Y suerte Eh, hola, Julio ¿Cómo estás? Bienvenido Gracias, Ariel Scott Por esa cien Beso en la colaje De onda Desde que no viene Eros al stream Mi vida me robó Ay, poldo Ah, perdón Ah, perdón Ah, sí, es cierto Había nos pedido El mamastroso Este Sí Mira No confía En nosotros El poder Vamos a ponchar El voy Dale Acánsenme si pueden Acánsenme Pau, saludame a tu amigo La que está soltera Eh, la silbita Creo Watch out El corre Ay, va acá arriba No puedo Van para zona Mejor No puedo, Marta Mátense ¿Nos matamos o qué? ¿Ya se va a acabar? Lo traemos como El security Ni tan seguro Porque con tres cargadores Ya está Va a decir el coda Para eso Desperdicie mi bengala A ver, ponle el mamalón Dacia, acá arriba En la montaña Ahí está Ahora vas Watch out Te toca No, me toca Uy, vamos a morir Vamos, te voy a vender Hola, Armando Bienvenido ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Acá? Por acá, ¿dónde van? Sí, sí, ahí, ahí Ah, pensé que era un enemigo Oh, ay, ay Full squad en un auto Una noqueada Vente, vente, vente Vente, vente Ahí hay rojas que no se desnivel Amo, 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 amo Son dos explotados Ok, yo no me estoy desnivel Cuidado Toma, papá Uy, sí, tu carito Uy, ve Ah, mira Trae el cargador chingón Con permiso Con permiso Ya corta Uy, córreme Córreme La hermana de Raúl está guapilla ¿Quién la hermana de Raúl? Yo tengo el rumbo Coda, no quiero manejar Coda Y el chiste es que no se quiere con nosotros No, déjalo Ahorita va a pedir a yo ¿Hay gente tirada o soy yo? ¿Dónde? A ver Ah, sí, mira Debe de haber más De las casas andaban disparando ¿No? Al principio Ahí supe Una moto o no? Simón Ahí mismo Son dos Ey, son cuatro Son cuatro, güey ¿Dónde están los demás? ¿Eso es que es la moto? ¿Eso es que es la moto? Sí ¿No está a foco? Era una moto, Silvita Yo estoy tan apaniqueada Son cuatro, yo Sí, son motos Yo te lo juro Y la Silvita Sí, son cuatro, yo Parece que quedó noqueado El que quedó ahí Tengo Tengo un Kiko En el doctor Pensé que era un micro La cosa que tienes pegada En el cachete ¿Cuál postra? Esto es un pelo menso Hola, Alejandro ¿Cómo estás? Bienvenido Ah, si me vas a conseguir a Natalia Ay, Dios Ay, Diosito Y va otro güey pasando al fondo No sé por qué me viene a pie ¿Viene uno aquí enfrente? ¿Viene uno aquí enfrente? Ay, sí ¿Vale? 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 ¿No quedó uno? Voy por arriba, aguanta, aguanta Bueno Falta el del carro naranja ¿A dónde se fue el del naranja? Vuelo Ahí va el otro Fue uno corriendo Ah, era compadre Ah, tal aguasus y Epo, ¿cuánto tiempo llevas soltera? Como dos años Como dos años, sí Como dos años No olvides dejar tu reacción, que sigamos a las 500 Igual si compartes el stream, se agradece muchísimo Si compartes y dejas reaccioncilla Ahora no puedo sacarme la canción de la cabeza Allá atrás tú Te habías traído el buggy del que noqueaste y rebataste Ya está muy lejos No, no dispanes No, ya ves Ahí me van a pegar Mira, aquí está el mamastroso este, vente No, 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 no Ese de arriba, ¿qué cosa era uno nomás? Ahí, ahí otro arriba, ahí otro arriba Sí, y el otro Aquí hay uno Aquí hay uno Saludos, estuardo Serás mi novia, pues Espero se enojaran mis amigas Eso son ellos dos, ¿verdad? Oigo, buggy, Pau Cerco, ¿verdad? Ala No, 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 no ¿No te acuerdo? Aquí hay una coche Buena agua Agüeno Hola, Katerin ¿Cómo estás? ¿Y ese milagro que vienes por acá? ¿Cómo andas, Katerine? Otra, voy a indicar las piernas Hola Dante, bienvenido ¿Cómo estás? ¿Katerine o Katerin? Te voy a decir Katerine Katarata de Niágara Ah, verdad Oiga, tengo ganas de ver la película de Narnia ¿Ustedes? ¿Cómo se llama la película de Narnia? La de... Pero la de Risa ¿Cómo la puedo encontrar? Saludos, Malafama Gamer ¿Cómo estás? ¿Por qué te llamas Malafama, bro? ¿Por qué te llamas Malafama? ¿Halamos de vacaciones? ¿Dónde invita? Ir a la anda de vacaciones sin invita ¿Una loca película? ¿Será? ¿Una loca película de Katerine? Narnia Es que yo quiero verla Pero no me acuerdo cómo se llama ¿Es de esa donde sale qué? No recuerdo qué es lo que sale ¿Sale un tipo de patos de cabra, no? ¿Y todo eso? Algo así No sé qué más sale Ay, tengo que quitar ese sticker Ya, Shirley Se me ha olvidado Qué bueno que lo pones Tengo que quitarlo Tengo que quitarlo Es que para quitarlo Y ponerles un pedote Tengo que andar quitando todos Y luego volver a ponerlos todos Y tengo que quitar la alerta de 200 también No, no, no Tengo que preguntarle a Don Ever Si ya hizo su sticker Porque dijo que él iba a hacer Claro, Ricardo Tengo que hacer muchas cosas ¡Muchas cosas! Por eso me amo a la papa Es mi sticker No, pero ya no eres top donadora Te friegas Hey, Pine Gracias por el colaborador No sé por qué no ha sonado Muchísimas gracias por el colab Saludos, Regina Gracias por esas 99 Te mando un besote Muchísimas gracias Sí, Michelle Ya tiene como 3 ¿Cuánto me ha dejado? Como 4 meses Ya iba a decir Que le caes mal, ¿verdad? Siga hablando Ya iba a decir Coda, me caes mal Yo iba a decir Yo iba a decir Que mamá Siempre sigue Tú por mis vitaminas Tenía que seguirlos Cállate, cállate Tú por mis vitaminas No sé por qué La zona amarilla No me gustan En contenedores ¿No? Hay un chingo de luz Sí, pero o sea Cuando queda en contenedores No Tú puedes dar Libby Por eso Cállate Cállate, cuállate Hoy Hola, David ¿Eres el David? No, si mal no estoy ¿Eres David? ¿O no? Yo hablándole al amor de mi vida Y ni el amor de mi vida Me ignoraba Qué feo Andaba ocupada ¿Quién? ¿Quién? Pues tú Ponimos cada Es que Watch out ¿Quién con 800 personas? Perdóname, perdóname, Milo Perdóname, pero es que Oye, el Alejandro Cómo es bueno Para sacar pretextos La verdad Sí, ustedes son malos Criendo Yo no No tengo Necesito lootear Acá hay un bicho Ay Ay, sí quiero Estoy lutando bien a gusto arriba No me han bajado No te creas, amigo Ah, ya me vieron a mí No Por estar queriendo robármelo Anda, ya ¿Qué rollo, Miguel? ¿Cómo estás? Hey, tiene un kit Gracias, Elias Aquí tengo uno enfrente Deja el pone Yo agarré, yo agarré Yo agarré uno Ah, thank you Very much, mi amor Allá enfrente viene un noqueado Pues lo quiere robar No sé si lo veas Es que yo necesito lootear Vale Con permiso ¡Watch out! ¡Hola, ya llegué! ¡Hola! ¡Picho! ¡Picho! ¡Ay, a huevo! Ahora sí, remátame ¡Sí! ¿Qué hiciste? ¡Acá hay otro bicho! ¡Watch out! Él se quedó bien tocado ¡Muy bien, por este lado! ¡Watch out! Ahí te va, te va, te va ¡Pon Montana! ¡Yo tengo dos aquí! ¡Ayuda! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿De qué lado? ¡Vengo, vengo, vengo! Voy Osvin Calderón envió 100 estrellas Yo quiero jugar ¡Saluditos Osvin! Ahorita ando con la voz Y el coda Y la silbita Pero ahorita Si me quedo más de ratito Me toco, digo Por si quieres entrar O si no, pues mañana ¡Ahora! ¡Ah! ¡¿Cómo?! ¡Ah! ¡Acilio! ¡Acá hay uno! ¡Por aquí! ¡No! 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 ¿Me dices cuando veis que... ¡Ah! ¡Ya vienen izquierda! ¡Ya vienen izquierda! ¡Ya vienen izquierda! ¡Sí! ¡¿Cómo?! ¡Vengo contigo! ¡Ah! ¡Pues tumbaron! ¡Corre, cola! ¡Ah! 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 ¡Mente chiquita! ¡Aquí te... ¡Vamos a quedarnos aquí! ¡Vamos a quedarnos aquí! ¡Vamos a meter aquí coda! ¡Ah! ¡Vamos a meter algo! A ver, ¿alcanzamos a llegar ahí? ¿Sí? ¿Por qué te estoy...? ¡Viene una trascada! ¡Ah! ¡Toy yo también aquí! ¡Te voy por la cover! ¡Ah! ¡Tipame un huevo coda! ¡Podemos llegar en coche! ¡Caigan en donde reviven, eh! ¡No se puede! ¡¿Dónde reviven?! ¡Aquí, Simón! ¡De ahí coche, me imagino! ¡No me puse aquí! ¡Aquita el corazón! ¡Buena po! ¡Buena cover! ¡Vamos a los de acá, andale! ¿Qué andas corriendo para atrás? Pues aquí en la torre los vemos a todos ¡Ay! ¡Es que yo no sirvo para estar en la torre! ¡Mira! ¡Ya me noquearon otra vez! ¡Mira! ¿Y eso que voy para la torre? ¡Vamos con ustedes! ¡Ya vienen rushando esos weyes, eh! ¡La verdad me gusta ver cómo se ve la insignia! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Ah! No, 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 no veía un coche acá abajo Silvita, Giulita van a revirle que les quiero ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí perdíte, digamos! Tortuga ola ¿Y piensan van al avión de enfrente mío? Eso no se vale Eso es trampa ¿Yo? ¡Oh, sí! ¡Ay! ¡Huélemelo! ¿No quiere afuera? No, 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 no ¿Me curo? No, creo, ajá Yo no me estoy, igual Uy, se puede tocar ¡Venga, ala! ¡Venimos! En tres, dos, uno Bueno, hasta que nos suelte el avión, ¿no? Mmm, sí Eh, no ha vuelto hecho, Antonio, pero ya, ya va a volver ¡Venga! ¡No! Se quedó bien tocado, loco Ese güey está a una bala, te lo juro Sí Iba a tirar una moloto ¡Ay, qué bonito, cariño! Ese güey se quedó a una bala, no sé cómo no lo bajé Mira, llegamos justo ahí con ustedes Entonces Mira, ahí está uno looteando, güey Ese, 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 ese Ahí son dos, son dos, son dos Pero uno está tocado Porque lo acaban de revivir Hola, Edras, ¿cómo estás? Hola, Michael, ¿cómo estás? Gracias por esa 150, te lo agradezco mucho Te mando un besote Excelente comentario Y será el último estuardo ¡Saluditos, Carlos Nieves! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido! Hola, Jorge, ¿cómo anda? Bienvenido, saluditos Ya porque mi amor, Pau, me regañe y se enoja ¡Ay! ¡Ah! ¿Cuál amor? Oye, el Cora, ¿por qué se desconecta? Yo no entiendo, se va a contestar WhatsApp, ¿verdad? Sí, sí, sí Es día de niños, pero sé yo, una con voz de hombre Oigan, saludaron a sus abuelitos Si es que los tienen todos ¿Por qué no? ¿Era día del abuelito, qué? Sí Ah, antier, ayer Antier Hola, Jorge, gracias por esa cien Besos en la cola, genio, onda Ahorita ando con Squatum Ay, Ventura Y luego cuando vengo y te dicen que te invito Nunca vienes Eres bien, quién sabe cómo Habla mucho de la otra, Pluita ¿Cuál? Ahí voy, ahí voy, ahí voy Sigue vivos Va subiendo, va subiendo Va subiendo, va subiendo en la torre Llegale, Cora, hasta allá Traía la mira por cuatro, Silvita No, no llegué hasta allá Llegué aquí Míralo El Mugi, lo agarraron, Cora Viene, 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 viene No, pues ya no, choco Se va a ir No Cabrón Ay ¿Baron? Sí Pero es cierto No, está de este lado Va a rematar otra vez Se pone a rematar el perro Jorge Soto envió ¿Los vamos a ayudar? Es uno, no, no Ay, yo no me voy a ir a matar Agua, es que ellos nos ven, eh Apuño, apuño Amo, amo, amo Se fue a rematar el güey En vez de ir a pelear Tío, sé que le estaba disparando Si hubieras venido corriendo Cuando me estaba rematando Lo no, aquí ya vas Esas voces de Silvia Sí Así es Borré pu Ay, no, aventura Ay, no Ay, no, aventura Entonces no te estoy fregando Hasta night Ay, corred Es quien sabe cómo Muchas gracias por esa sien ¿Qué fue detrás? Dímelo ¿Qué fue detrás? Dímelo ¿A poco crees? No ponemos arma Nos morimos Te acostaron en un torre ¿Ves? Ay, ay, me pega El arriba No, pues nos morimos No, pues con la caeme No creo que eso va a descubrir Ya está arriba, mira ¿A quién le dije ¿A quién le dije que no feo? No entiendo Los amigos lo dejaron bien tocado Cuántas tiras para que me subas a call? Aquí, alguien me tira No, pues si quieres Mándame un mensaje Mejor En Instagram En Whatsapp Ah, no, Whatsapp no En Instagram O en Facebook En la página Ya hablamos Vaya manera de eliminar La tosicida Nunca falta Hola, Aloncito ¿Cómo estás? Bienvenido Vaya manera Tenemos tres letras Ya no cabe este Ya no cabe ¿De qué lado derecho? Es que Este me va amarillo Y con el otro Ya no veo nada Estoy muy frentona ¿Creen que haya tratamiento Para quitar el frente? No, te dije que por aquí ¿Qué es eso? Pues si ya me los puse Nos arrega cada uno Kiki Sí, nos puncharon el carro No sé de dónde le tiraron Igual hay otro buggy Al principio Esa es la victoria Tengo dos Tenía tres No Ah, no Nomás son dos Nomás son dos Hola, Cristian ¿Cómo estás? Sí, sí, sí Nomás son dos Hola, William ¿Cómo anda? Bienvenido Y el gorrito Oye, ¿dónde quedó el gorrito? No sé Sí, pero ahora tengo una Lo veo Hola, Jorge Lo veo Besos en la cola Besos en la cola Viene, Boch Viene para aquí Lo viento Granada Lo viento Granada Viene, Dacia Viene, Dacia Viene, Dacia Ay, Dacia Ay, no Me estoy quemando ¿Qué? Ya lo están curando Con la torre No me he visto ¿En qué momento? Ven, 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 sirvita Vengo, vengo La curo pa' gozo De este lado De este lado Hola, Jael Con la ropa de Fede Pareces de las que tienen Oye, es que sí Yo la vez pasada Me estaba viendo Y sí, tú Sí parezco De las que tienen En el Burger King Sí, la armo Para trabajar En el Burger King Igual quedan Del coche, ¿no? Sí, sí Parece que sí Ah, ok Ajá, era compa ¿Sabes qué pensé Mira, los que estaban aquí Pero yo creo que A lo mejor ya revivieron Entonces Ah, mono, pues Bueno Ah I got supplies Quit, porque Ah, como está Ah Pues por espacio No era Ahí está Y acá Dámenos a la bestia Ahora sí Vale Tire Mira de tres No, no, no Dame, van permanente No soporto tanta manquera Ay Paracetamol Para hablar de mancos No eres el indicado Ok Vamos a silenciarte No, porque tú lo pides Ese güey dejó un carro Pau, mi amor Tú felicidades Que crees Que tus amigas también Sí En las casas En las casas Remató a la Pau Pero no El de aquí no Ay Ay, hola Vamos, rey Yo tengo el buggy Vámonos Vámonos, vámonos Sí, cambiamos el martes Digo, en vez de jueves El martes Hola Laura Bienvenido No, ya le silencié De gratis Claro, Miguel Irás de colaborador Te metes al grupo Y ahí recibes mi número Fácil Facilito Qué buena esperanza me das De verdad Es que yo Cómo sé Yo soy aparte Ellas son otra cosa Creo que aquí por donde vamos Había gente Sí, viene coche Viene coche Por las casas Llegó a cambiar coche Llegó a cambiar coche Llegó a no rusher Ah, vale, vale Y acá hay gente también Espérame Déjame culo un poquito Y acá hay uno Ey, cayó uno ¿He aquí? ¡Están aquí! Mira, andan haciendo la competencia de Alonso. ¿A cuál Alonso? Y no hay ningún Alonso. ¿Cuál Alonso? ¿El Alonso del grupo? Oye, ese Alonso del grupo es el que manda fotos así de... Eh, hola. Estoy soltero y busco niñas para pasar buen rato. ¿Qué te gusta más, azul? Azul o rojo. Ah, no sé. Deberíamos irnos. Deberíamos irnos, no estamos en zona. Aprovechenlo que no es jefe. No tengo que descargarle el skin si puede ser. ¿Eh? No tengo que descargarle el skin. Dale, dale, dale. Acá había otro atraso, acá había otro atraso. ¡Saludos, Wilton! Si es ese o no es ese, Kikín. Es el Alonso, ¿verdad? El que manda fotos ahí que dice... Que ocupa una muchacha. Ay, que no sé qué. Hola, soy un ajo. Ah, ya llegó el ajo. ¿Cómo es eso? ¡Tu sueño! Me levanto muy temprano. No tengo sueño. Vamos a dormir con Pau. Durmiendo con Pau. A ver, un día hay que hacer un durmiendo con Pau, ¿no? ¡Toni Montana, güey! Está cayendo. Más de locación. La cebolla es el que no quiere. Y la cebolla te viene. Ay, la cebolla es la... Yo soy un cilantro. Soy un cilantro. Oigan, me quiero comprar un... O sea, comprar un... Pues es que sí, ¿verdad? Los gatitos que son como el cilantro del Maluma se compran. Agua. Voy a la otra montaña, ¿eh? Pero así roncas. Yo no ronco. Yo nomás babeo. Así. Ahí hay gente. Y cuando estoy... ¿Saben cuándo babeo? Cuando estoy dormida bien a gusto. Cuando estoy dormida tan a gusto es cuando se me sale el lavabo. ¿El Koda transmite? No, no transmite el Koda. Yo no sé por qué no transmite. No, hay uno aquí. Venga, venga. Watch out. Vamos, vamos. Dale el aico. Venga, venga, venga. Vamos. No, dispárale de ahí. Venga, me repasó. ¡No, mi amigo! Tienes que recorrer. ¡Te unimos a esto, loco! Niño, no, por aquí. Watch out. Oí pasos. Un streamcito durmiendo. Es que me da vergüenza porque yo durmo con la cola parada. Yo durmo con la cola parada. Es que yo yigo pasos. Yo desde ese campeón que te hito, campeón. Cuando se me da con su cruz. No, cuando se me da con su cruz. ¿Ustedes no me vean acaso? O duermen, no sé. O sea, ustedes cuando duermen hacen algo raro, me imagino. O sea, de que dicen. Duermo con una mano volteada. O duermo con la boca abierta. Quiero ajo con chocolate. Estoy insano hoy. Ay, no. Hace... Bapiarlo mientras duermes es saludable. Hacerlo mientras duermes. Ahí está el detalle. Yo su... Aquí hay gente. My luck. ¡Curro! Esconden el coche, esconden el coche, esconden el coche. Ay, pensé que me acasan. Un moto por la calle. Llegaron 12 motos. Ya me escuchan. En el auditorio. ¿Ya me escuchan? ¿O no me escuchan? ¿Ya me escuchan? Ya, ya me escuchan. Ya me escuchan. Ah, sí. Y les digo que qué. ¿Qué estaba diciendo? No me acuerdo que lo estaba diciendo. ¿Qué está pasando adentro? Ay, fue de su recontra y viene a rematar. A ver, ¿vó? Ah, les digo que tengo que dormir con una... Una... Pijama ya sea gruesa y con alguna camisa guanga. Porque con cobijas, sí, cobija, cobija. No que hay gente que duerme con sabanitas. Yo durmo con cobijas porque soy muy friolenta. Y tengo que dormir con calcetines. Si no duermo con calcetines, me siento como desnuda. Como si no trajera ropa. No sé. Hasta cuando estoy aquí en stream. Como ahorita traigo calcetines. Y no puedo levantar la boca. Traigo calcetines porque si no traigo calcetines mientras estoy en stream, me siento rara. El otro día estaba soñando que me caía de un paracaídas bien chido. Oigan, yo he soñado así de que... De que estás dormiendo y de repente como que te vas a caer un vacío bien raro. Dicen que es porque te vas a morir y tu cuerpo reaccionaba. O sea, ¿será cierto? Sí, güey. Ellos llegaban en moto igual que... Una vez me dormí mientras me estaba comiendo un par en el desayuno. No, no es cierto. Ah, sí, traigo cinco. Bueno, creo que cualquier... Si no duermes bien, pues sí. Obviamente te va a pasar de que no duermes. Te vas a andar durmiendo en cualquier... Por ejemplo, yo ahora que me estoy levantando temprano... Me tengo... A veces voy así en un lado del carro cuando alguien va manejando. Y me quedo dormida así. Pero no me doy cuenta en el momento que me quedo dormida. Me quedo dormida así de repente. No, mames, ese día me aventaron como ochocientas... No, se fue en internet. Se fue y luego volvió. Se fue y volvió. ¿Cómo te llegaron en moto, güey? Mames, le levantaron un mosquito bien macizo. No, Ventura, ¿te las hago ahorita? Eran cuarenta. Eran cuarenta, Ventura. No las hice porque ya traía muchísimo sueño. Y te iba a decir que no lo intenté tampoco. Te iba a decir que si las hacían, no sé, en esta partida. O sea, en este día, después del stream que hiciera. No sé, Chirri, nunca he escuchado. Estoy dormida, no le pongo atención a la cola. Pero sé que lo veo porque me levanto y siento que trago agua. Pero si me he hecho pedo, pues no sé. No, eran cuarenta, Ventura. No, me hicieron un escuad corriendo atrás mío, güey. Eran cuarenta. Hola, José. Buenas noches. Hay una otra a la izquierda. Watch out. ¿Dónde se nos va a disparar? Gracias, entonces. Oh, me vuelvo. Muevete, 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 muevete. Es un güey, ven vendidísimos, Coda. Y abrazo a la almohada. Fíjense que yo también antes dormía. Antes yo sí dormía. Viene carro, viene carro, Coda. Antes yo dormía porque con una almohada abrazada. Se duerme muy a gusto. El tipo se va muy por zona. Vente, bus, vamos. Voy, voy, voy. Se duerme muy a gusto con una almohada abrazada. Hola, Klaus. ¿Cómo estás? Bienvenido. Una balita clave. Suéltalo. Aquí arriba hay un buggear. Vete para la derecha. Dale, Ventura, que tenga el bonito de usted. ¡Va con un chiquito en la que... ¡No! ¿Está bien laida ese tipo? Sí, 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 sí. No se llama Dormir Feliz, sino Ajes y Jacecitos. Sí, cuando me caes de dormir. A mí me gusta que me abracen. Yo cuando duermo y me acueste aquí en tu pecho. Yo me duermo bien a gusto. A mí me gusta dormir a gusto. Déjame irle y recarga mi disc a 10, ¿eh? Te voy a recargar como el güero, ¿eh? Ahora el güero. ¡Hola, Robin! ¡Ay, yo mucho sueño! ¡Mira mi musculote! ¡Oh, me tocaba hacer brazo y no fui! Es lo que quiero hacer brazo para que se vea diferencia. Pero quiero brazo de que tal si no se te nota. El Lola es así y ya se te nota. ¡Hola, Berardo! Gracias por tus compartidas. ¡Saludos! ¡Saludos, Scrappy! ¡Invita! ¡Invita! ¡Hola, Don Tony! ¿Dónde anda la Maddie? Mañana no hay like. Creo que el buggy... No sé qué pedo con el buggy, Koda. Pero tengo un chingo de culo. Tiene una cajita. ¡Ay! ¡Ay, mi amor! Pues eso es evidente, ¿eh? ¡Diosito santo! ¡No, Koda! ¡No hay ni... ¡No hay ni... ¡Hola, Marvin! No te creas, ¿no? Ya me puse triste. Modo triste. ¡Modo triste! ¿Cómo que quedan 7 y... Y no se ve nadie? ¡Te voy yo a una escuela, ¿no? ¡Ejo sueño de acá! Y el otro estaba por la montaña, pero yo creo que abajo. No se ve nadie. No hay nadie tirado acá. ¿Ni en la cajita? ¿En la cajita? ¿Pongeron a uno? ¿Dónde eres? Soy de México, Tamaulipas. ¿Y tú, Fernando? ¿De dónde eres? A ver, ¿de dónde son ustedes? Acá no veo a nadie, W8. ¿De dónde son todos ustedes? Díganme. Cositas, ¿no? ¿Eso es en el campo de hielo? ¡Es un squadron! ¡Ahí está, güey! ¡Súmen, se me suben! ¡Cobre y te vuelto a tener! ¡Súmen, se me suben! Yo veo que no te suban. Yo veo que no te suban. Ahí te va subiendo uno. Te va a tirar granada. Nicaragua, Perú. ¡Ay, no digas sus codos, Lili! Yo duermo feliz recargada en su brazo de mi mamá y despierto estafada con un peluche. Y... A mí me lo aplicaban eso de que yo me dormía con mis papás y luego de repente ya estaba en mi cuarto, en mi cama. Cuando amanecía ya estaba en la cama. Sola. Abandonada. Si mis papás me engañaban, que no me engañen mis ex. México en la casa, eso. Guatemala, de mi casa. ¡Ay, no, Brian! ¡Ay, no, Brian! ¡Hola, ya llegué! ¡Hola, Tensi! Colombia. Sí, 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 sé que eres de Colombia, ¿eh? ¿Cómo me gusta el aceto colombiano, la verdad? Me pongo un outfit de estos. Ahí va provocando nomás. Ah, no, jovenanza. No, más alguien lo sabe. Dejen recolentar mi RP. Ah, ya no alcancé Gaviria, Gaviria envió 50 estrellas ¿Qué más, parcera? Todo bien De Culiacán ¿Qué más, Gaviria? ¿Cómo estás? Bienvenido Gracias por ese 50 precioso Son la cola Hola, Paola, ¿cómo estás? Bienvenido ¿Cómo anda? ¿Cuánto valor dirías? Tienes tu cuenta Eh, 50 dólares No sé, mi cuenta no tiene nada, bro Ah, este güey Oigan, ¿alguien sabe por qué mi mod de los... Mi... El botoncito de los de mod Desapareció Oye, el mío también ¿Sí? Sí, no lo tengo, no lo veo No, 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 no ¿Quién podrá... De... No Ah, ah, pensé que ibas a... Ay, ay, ay Pensé que me iba a tirar Oigan Oigan, nos hemos ganado todas ¿No? Hola, Gerson Soy tuleño de Tula Creo que una no, ¿no? Creo No, si era Limi ganamos Luego en la anterior ganaron ustedes Sí Te vienes a mi ciudad Es que la tuya me da miedo Ay, qué miedo Acá sigamos a las 600 reacciones No olvides dejar tu reacción Compartir el directo Se agradece muchísimo Igual si dejas una reacción Si ya Se agradece bastante Andamos velicos Veliconcios Andamos qué? El boda Que no dejan Veliconcios Ya se les acabó Su botcito Gordo Ya, ya estoy alta, ¿eh? Ámule Andamos, pupuchiqui Pues parece que sí Parece que va a llover Este hombre ya se siente invencible Dios mío Ahí viene alguien atrás Padre santo Viene un carro atrás No, pero los del carro Me dan miedo Los del carro me dan miedo ¿Verdad que sí, Jasmine? Tenle miedo al Koda Porque no, pero anda bien poderoso Dice Esos que andan en el carro O son los que rushean los patrófonos Pregunta que el Koda Nenys Y que no sé qué Les digo que es de contra Nenys Sí Viene muy chingo Agarra viso Agarra viso ¿Dónde cayeron, tú? ¿Otra vez? No, 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 no ¿Por qué no quedas al futbolista? Ok, no soy fan Ok, no soy fan Ok, todos estamos metidos en una casa Sí Hay que estar juntitos Porque ahí viene el frío Las balas de la KM son bien... Ay Yo traigo 30, eh Acabo de encontrar mochila Me voy por todas mis balas Ey, acá adelante, gente Ahí voy Déjame looteo Más looteo Más looteo No, yo decía acá enfrente O sea, enfrente de la calle Ah Tengo un cargador en piedra rápida Aquí le están tirando todas las granadas Unos otros Unos dos casos ¿Dónde están tirando todas las granadas? ¿Dónde están tirando todas las granadas? Hay uno aquí Aquí Tiene un azul también Aquí enfrente hay otro No, rebotó mi granada Ahí va el granada Está en el cuarto de... Ya, ya, no hay maría chispada Sí ¿Levantamos a los de aquí enfrente o qué? Aquí están los dos Segundo piso acostado Segundo piso está acostado el otro No, aquí no hay nadie No hay nadie aquí Acabo de dejar el cargador ampliado rápido ¿Dónde están tirando de... ¿Qué ha sido de... De... ¿Qué ha sido de... Esguir? ¿De...? ¿De...? ¿Cuál es tu...? ¿De...? ¿Me acerde? ¿Puena? ¿Por ahí vamos? ¿Puena? Pero hay otro, hay otro, hay otro De está atrás, del azul, el otro ¿Puena? 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 ¿Puena...? ¿Puena? ¿Puena...? 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 ¡Suscríbete al canal! No veo a nadie, ¿eh? ¡En la maría! No, tengo uno atrás Tengo uno acá atrás, ¿eh? Me miran A la de tres, a la de tres Tres pisos todos Y vienen Sí, les dije que atrás había gente ¿Están rushando? No tanto Aquí hay uno Tira la granada, tira la granada Vamos con la granada En el techo hay uno Saltaron dos Tumba uno No, está acá Tengo uno cargando a ese güey Entra, entra, entra Viene el otro Viene el otro ¡No, no, no, no! ¡Es un buen coda! ¡No, coda! No, no hubieras dejado de curar a Arabud Y ya viene a curar a este güey ¡Ey, don Pedro! ¡Muchas gracias por esos 25 subs, ma! Se lo agradezco muchísimo ¡Besón la cola! Muchísimas gracias, don Pedro Por esas subsitas Se lo agradezco mucho Por ahí a los que le toquen Déjenle reacción Déjenle comparte Déjenle las gracias Que digan Estoy coda Muchísimas gracias, don Pedro Por eso, 25 Bienvenidos a todos los que están haciendo colaboradores Sean bienvenidos al stream ¡Ay, coda! ¡Hombre, coda! Debiste haber curado el board Es que hubieras curado al botcito Me hubieras curado al botcito Y luego ya Yo voy para base Pues no paso por ningún lado A ver, caigo aquí contigo entonces Ahí en las casitas de acá Ah, me encontré coche A ver, voy para allá Tú, tú, tú Córrele Mira, no revivieron Yo no quiero ¡Hola! Eh... ¿Quién era? ¿Quién sabe? Oye, yo veo un chingo de aviones Vica terror Bienvenido Bienvenido Pues es que son de esos mismos güeyes Creo que nomás quedó vivo uno Y yo tomé uno de atrás ¡Ay! Julio César Chávez se convirtió en colaborador ¡Eh! Julio César Chávez, bienvenido No, no, nomás No, hombre Puro famoso aquí en el chat Puro famoso Bienvenido, Julio César Oye, Julio César Nunca te han dicho nada por tu nombre Aquí tiene una moto Aquí tengo una moto Muchas gracias El Coda ya tiene un carro No sé si Ok, aquí te veo Puro boxeador Ya somos dos Oye, ¿sí, no? ¿Hay un boxeador que seas más, sí, o no? Sí Eh, don Pedro Eh, don Pedro Ahí le están dando las gracias Gracias por las subs, eh Muchísimas gracias Yo también se lo agradezco muchísimo Esas subs Cuando tus padres son pan ¡Oh, hombre! Pues yo hubiera querido que me pusieran un apellido Un nombre y sí, bien chido Me pusieron un tope de oro Hola, mi amor, vengo por ti Hola, querida Vente, vamos a... No, voy a... ¿Qué pasa? Tú lúte la de tres pisos A ver, voy a ver si hay aquí ¡Saluditos, don Pedro! Muchísimas gracias por esas 35 subs Muchas gracias por esas 50 estrellitas Te lo agradezco muchísimo, don Pedro Muchísimas, muchísimas... Yo vi dos Muchísimas gracias Yo traigo uno Acá, yo a MP Lo traigo Agárratela No, 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 no Porque traigo un sí La traigo más... Un poquito más... Mando un beso La cola Más de falta son balas del 5 Lo traigo Perdón, soy pésimo para manejar esto Ay, ¿por qué me pica la nariz? Deja de... ¡Ven que me la rato! ¡Ay! Ya quería coche, pa' Ya, perdón Es que esta me la encontré allá en mis casitas donde yo andaba Ah, ya, ya, ya Madre, es donde me hagan reten ya valí Yo creo que la zona de cerro fue ahí ¡Hala! No, pues yo no quiero tres bolitas ¡Abrón! ¡Pi, pi, 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 pi! ¡Pi! ¿Y quién no mira lo que? ¡Dime, pita! ¡Uy, tío! ¡Locero! ¡Traigo un ritrón! ¡Ay! ¡Saira Hernández se convirtió en colaborador! ¿Un qué? ¡Oye, ahí gasta suave! ¡Ay, mira esa! A ver... ¡Presta! No, el amor puede más, mi amor El amor puede más No, el amor puede más El amor puede más, te estoy esperando aquí Vente, Codilla ¡Ay! Yo le he llegado Yo tengo auto ¿Vieron cómo la puso bajo el chingano? No, no ¡Lo pensé! ¡Lo pensé! Me pensé y dije, analice, no El amor lo puede todo ¡Vámonos! ¡Difrita! ¡Vengo! Ahorita te voy a... Ahorita esa la vamos a tener nosotros también Vas a ver, mi amor Nomás por eso te voy a vender, Pau Y luego también a reivindicarme No te creas, no te creas María apareció ¿Dónde estabas, María? ¿Por qué no aparecías, María? ¡Vito! ¡No faltó! ¡Machueco! 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 ¡Eh, Pau! ¡Machueco! 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 ¡No hay nadie! ¡Todo libre, todo libre! ¡Dene, dele, dele! ¡Chiquita! ¡Es para los que no se bañan! ¡Súbete! ¿Qué vamos a hacer aquí? Estos dos andan bien abrazados Andan abrazados, déjalos ¡No lo has interrumpido! Voy a luchar aquí Están diciendo colita con colita Mánden más que no tengo Dile al Pedro, el Pedro se acaba de mandar 35 Natalia, ¿dónde andabas tú? Estabas comiendo voladora Vámonos, Milo, nos abandonaron Y nos abandonaron ¿Qué carro traes, Coda? Ah, el... ¿Cuánto traes, Coda? Que lo ponche, dice ¡Oh! ¡Azumarse! ¡Murecita! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡No! ¡Ya se va a voltear! 19 años y aún crees que el amor lo puede todo Yo tengo que trabajar porque el amor no me da dinero Es que... Es que como dijo Sergio Vega No hacen falta billetes, diamantes, carros de lujo Ni chamarras de piel elegantes Perfumes importados, ni un buen reloj Los besos pagan mejor Yo no sé qué estaba pensando Sergio Vega en ese momento Que se inventó esa canción de que... Millonario de amor Uno, ¿dónde cree que... Que el amor nos va a hacer millonario? Dice que estoy adentro, espero que como... ¡Ey! Las últimas suertes a las que les toca ¡Ojo, Pedro! Muchas gracias, eh Besos en la cola Yo no entiendo de dónde sacó Sergio Vega Que... Que de amor se vive ¿Quién le dijo? ¡Ay, Dory! Cuando se inventó la de millonario de amor ¡Vente! Que alguien me explique ¡Ay! Es que estoy... Estoy... Estoy peleando Preguntando que por qué Sergio Vega Se inventó la canción de millonario de amor Si nadie vive de amor No puede ser Sigo pensando ¿Qué estaría pensando ese señor? ¿Qué estaría pensando? ¿Qué estaría pensando? Es que yo no sé qué estaría pensando ¡Ey, Don Pedro! Muchas, muchas, muchas gracias Por esas 25 subs ¡Muchas gracias, Don Pedro! ¡Ey, Don Pedro! Son la colaje de onda ¡Ey, Pauli! ¡Bienvenida! ¡Ay! ¡Ay, ¿de dónde? ¡Ay, de los dos lados! ¡Se remata! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡No! ¡Van a explotar el carro! ¡No! ¡Explota el carro! ¡Explota el carro! ¡Qué perro! ¡Aguanta, aguanta! ¡Guanta! ¡No! ¡Tócame! ¡Tócame! ¡No, ya me remataron! ¡Ay, Pauli! ¡Se ha rotado! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡Ya ves, por estar peleando! ¡Que ese frío deja no sé qué! ¿Quién se paró ahí? ¿Sí? ¡No, yo no! Yo no venía manejando Yo no venía manejando ¿Quién se paró allí? ¡No! Oye, y esos güeyes Estaban peleando allá, ¿verdad? No, es que ellos estaban peleando Los de la montaña Con los de... Y nos fuimos a meter ahí como... John del Torre se convirtió En colaborador Como... ¡Como jamón! ¡Jamón! A veces nos llovió aquí Nos llovió guamaces Por todos lados Hola, Pamela Bienvenido, Ventura Bienvenida, Alejandra Bienvenido, Ecaterron Bienvenido, Pauli Bienvenido sean a los colaboradores Todos los que están por ahí Recibiendo subs Denle las gracias al Don Pedro Don Pedro Muchas gracias, Don Pedro Por su culpa me mataron Por agradecerle las subs Pero se lo agradezco mucho Besos en la cola Besos en la cola, Don Pedro Hola, Saulo Armando Denle las gracias a Don Pedro Me mataron Por su culpa, hombre Como la vez pasada Que me mató a la zona roja Por andar ahí Diciéndole caso De que jugar a Vicendi Para atraer un coraje Con Don Pedro No, Don Pedro Por su culpa Me mató a Vicendi Y me mató una bomba No, 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 no Hey, Gaviria Gracias Pa, ver, enoja Ir a Vladimir Ya no eres colap Y acaban de mandar colap Vladimir, ¿qué pasó? Pa, o sea, adivinas Que estoy comiendo Te doy mi Un beso, Totote Si adivino que estás comiendo Es comida O es algo así como Para llenarte Nomás de repente Son sabritas Son sabritas Ah, te estás comiendo Unos doritos No Ah, unos takis Cerquita Unos chatos Flamin No, no Ya sabes Unos bien bonita Son takis palomitas Son takis palomitas Takis palomitas Guacala No me lo imagino el sabor No me imagino el sabor Vamos a comer El hígado encebollado mejor Silvita Y besémonos Javier García Se convirtió Un pedazo No te gusta El hígado encebollado Silvita Eh, sí Ay, con tortilla de harina Ay, qué rico Yo te torteo Ay, qué rico Y las tortillas también Saludos al 3, Carmona Yo quiero, pero Pero Yo quiero ir a visitar a la Bosch Pero la Bosch no quiere que lleve hígado ¿Por qué? No, guácala Guácala Hígado ahí Pepinillo en vinagre No, no No, no Ir a nosotros del chat también No, no No, no El chat también No, no Yo sí quiero ir a visitar Yo también ¿Cuándo vamos? I need a weapon Agarra un bicho Agarra un bicho Un wey aquí Dos weyes arriba en este Ahí viene a rematar ¡Auxilio! Bien los de atrás, eh Mark the location Mark the location No lo ves de ahí Va uno para arriba No, son dos atacos Buena, buena Vente, vente, vente Viene el otro, viene el otro Viene el otro, suéte aquí Vente, suéte aquí Vente acá, vente Vente acá No ¡No! 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 ¡No mames, le dejaste! ¡Está reviviendo! ¡Está reviviendo! ¡Está reviviendo! ¡Está reviviendo! ¡Ya nada más quedaste su hijo! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Ah! ¡No estoy viendo el cuadrado! ¿Qué momento? ¡Nomás le robé una! ¿Por qué no agarré yo, bicho? ¡Si yo no agarré, bicho! Sí, yo no agarré nada ¿Por dónde pasan ustedes? Pero me salí Pero solo a mí se me ocurre caer en el... ¿Pasan por base? ¡Va, a ver, revivir! No, yo ocupo revivation Entonces... Pero igual en todas las cosas no llegan Yo tampoco A ver, no, acá tampoco llega No, es que no Y la zona está en base O sea, literalmente está en base Madres ¿Qué pasa por base? Nadie Ah, pues también Tengo que ir a revivirlas, va Dejen caer aquí A ver si caerá Ahí hay uno abajo ¡Ah! ¿A quién estoy viendo? ¿A quién estoy viendo? Al Coda Hola, Gabriel ¿Cómo estás? Bienvenido Sí La más grande que les queda Creo que es la de ferry Y con carro Espérenme que no veo carro Aquí hay una moto Mira, lleva un auto por ferry Ay, no digas sus cosas Ay, no digas sus cosas ¿Tiro en el hotel? ¿Lo ves, Butch? No, no, no De hecho, no Allá abajo No, veo coches Veo boogies y coches Pero lo demás no Voy a arriesgar Pues anda por ahí ¿A dónde? ¿A dónde? Acá abajo Mira, qué humilde Oh, ese es el que no fue con la cadena Oye, Coda, tú no quedas al Mike, ¿no? Estas en las casas No sé No queda dos Que la pausa fue atacada Mira, es que es Mike Mira, oh, Mike Aquí ve Oh, qué bien Échale, dime Yo le remate uno Es que no me había fijado La pausa dejó a dos tocados Y no les den a bala a cada uno Vengo en pleno puente Yo en una moto bien confiada No puede ser Aguantenme, no me voy a silenciar La pausa para hablar más del día de Encebolla ¿Quién está hablando más del día de Encebolla? ¿Puedo darle baneada? ¿Cuál silenciada? Yo, aquí hay gente Sí, pero el otro mejor ¿Dónde vas, Coda? Para el de Gata Bueno, lo importante es que tienen salud ustedes ¿Qué es lo que hice? ¿Cómo estás? Hay gente Hay gente, Coda, no más Hay gente, Coda, corre Nunca hay otro No hay tres ¿Qué es lo que hice? ¿Qué es lo que hice? ¿Qué es lo que hice? ¿Cómo estás haciendo? Había dos lukeando Va a haber gente acá también Va a haber gente acá también ¿Verdad? Se toca la de Pochicu, ¿no? La de Pochicu, ¿no? Voy a revivir hasta yo Ya Nos luteamos con tenedores ¿No pasó el avión por ahí? Es verdad, es verdad No, pasó un cinto No, toquíalo Voy a la de Pochicu, ¿eh? No, dejen, llego con esta moto Es la de tres Puro hueco, pígalo en cebollao Es lo más rico que puede haber en la vida Perdón, es que no sé conducir esta cosa A ver, ahí vengo que me maten Con permiso, está abierto aquí Ay, quédate Llevame a Coda, llévame a Coda Esa moto no me gusta Ay, bienvenida, Luis Pero compartan saluditos Javing, ¿cómo estás? Bienvenido, hola María Aparicio Hay muchos colaboradores El día de hoy, ¿eh? ¿Dónde, Coda? Ay, yo toda, güey Ay, un test de rifles ¿Cómo se saborea, verdad, Silvita? Agua en la boca A Silvia le vinieron los recuerdos de Vietnam No, hombre, esa voz Ahí está la zica ¡Aparmita! ¡Párale! Pero yo no sé si hay gente Pero yo voy a cambiar Pues aquí no está looteado Bueno, pero No manches, no me llevé ni una quincita de base No, me llevé una Y los dos que no quiero el Coda ahí Pero no Yo me llevé una pinche balacita Yo me llevé una reatiza Pero me llevé una Como salió con algo Yo ocupo dinero No tengo dinero Ni nada que dar Busco Sugar, Dani Que no pida fotos, ni videos, ni llamadas Fotopatas o Kevin? Fotopatas Oye, me dijeron la vez pasada Hola, Pau ¿Cuánto me vendes? Mándame tus fotos Una foto de tus patas Y yo te mando un dinero ¿Tú crees? No, manches Una pitadita en las patas y ya Si supiera que la Pau Los manda gratis A mí me pasó algo ¿A qué no? Se las manda a mis colaboradores ¿Te pidieron patas? Sí, haz de cuenta que fui Iba yo a la Walmart Andaba cuando andaba manejando ¿A la Walmart? Ah, te la pidieron a persona Sí No manches Y había chanclitas Entonces Pues yo acá bien tranquila Comprando mis cositas Y llegó un muchachito Como de universidad Y dice Disculpe Estoy haciendo un proyecto Para 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 Que la receta de miel Se convirtió Un colaborador Que necesitaba dibujar Dice ¿Te puedo tomar una foto A tus pies? Y yo ¿Cómo? Oye Págame el mandado Dile de perdino Ya gratis No papi Le hubieras dicho Aquí se cobra por patas Tengo una por ocho Yo la quiero Yo la quiero Te la vendo Dame unos besos Unos arremones y ya Oigan No coman También te invitamos A rimarte el chile No se preocupe ¿Eh? ¡Ay! ¡Va la rimando el chile! Dice el paso Que eres muy creída Sí soy ¡Ay Dios mío! Oigan acá Acá atrás Está abierto Sí soy Oigan el Alejandro Ese que se crece mucho Tú ¿Y qué es qué? ¿Alejandro? ¿Qué tienes? Ya no quiero jugar Con nosotros Que porque somos Un bot Un colaborador Es que salvo A las nubes de la escuela ¿Quién va a la escuela? ¿Quién va a la escuela? Dice El compensador ¿Quién va a la escuela? ¿Va a ser ¿Qué está estudiando? No sé No sé lo que va a ser Pero va a Para que al final Le grite el coyote ¡Córrele ingeniero! ¡Córrele! ¿Más? Madre mía ¿Y ese gato? ¿Qué es por figura pública? ¡Falga sin duda! ¡Ey! 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 ¡Dame billetes que el día no tienes! ¡Ey carro! ¡Ay mi vida! Te doy poquitos ¡Pau no quiere jugar con ustedes porque les figura pública! ¡Carro! ¡Carro! Simán, 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 Simán Lleva como media hora que pasó y ustedes apenas dijeron ¡Carro! ¡No! ¡Se regresaron! ¡Yo mío! ¡Se pararon aquí! ¡Ayúdenme! ¡Watch out! ¡No puede ser! ¡Ya no es mío! ¡No puede ser! ¡Todo está por izquierda! ¡Está en la María! ¡Está en la María! ¡A la María por encima! ¡Aguas! 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 ¡Me en tu lado! ¡Nosotras estamos acá enfrente! Simán, Simán ¡Aguas! ¿Cuál? Una ya viene acá ¿Te enteraste a uno? ¡Ay! ¡Te enteraste a la de la! ¡Ah! ¿Más? ¡No! 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 No se lo va a curar, no No, este güey está acá ¿Me tocárselo o qué? Oh, ok, ya me voy a chocar ¿Dónde está mi kill? El de aquí de arriba me lo dieron, tú Aquí está una chula Atrás de la pared Con permiso, que ocupaba lutearlo Me dio un poco de laje Tiene bengala Ahí viene Buket, viene Buket Tírala por 8 ahí What's up Dale Katerin, que tengas bonita noche preciosa Hola Daniel, ¿cómo anda? Es que mujer te quiere Hola Bibi, ¿cómo estás? Bienvenida Mira, tiene bengala Y bengala, bengala, bengala Ay, me llevo una mini Y la del 8, por ahí Llévate la bengala Aña 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 ¿Qué te encanta la DP? ¿Qué te encanta la DP? ¿Qué te encanta la DP? Ay, pero Ay Ahí vengo Ay, con palton Oye, aquí estoy Voy para atrás, eh Bien Bien, voy a tirarla Para llamar al enemigo El enemigo Oigan, se me hace que no voy a agarrar Yo esperándome a acordar el meme de ellos Yo esperándome a bengala El chinito apuntándome con la poro Están los ratones No sé, pero yo hubiera comprado un riflote Ay ¿Cómo le haces? Ahorita venga ¿Me acompaña o me da miedo el riflote? A ver, yo te acompaño por este lado Un riflote Hola, Cruz Hola, Ternure Ojo El gato Te tuyo Te perdí Está aquí Y creo Watch out ¿Dónde está, Coda? Aquí estoy Así es, estimada Está el arma esa de 200 balas Ocupo las balas De la UMP Me regreso Ponte a unos Está ahí arriba En el tercer piso En el tercer piso En el tercer piso Hasta cuando Hasta cuando nos vengan Claro que sí, Dami Tú me puedes agregar Muchísimas gracias Por esa cuenta Por ahí Tráeme ahí La chirlicita A ver No veo No veo Y Julieta ¿Dónde? Sí No veo De aquí No alcanzo A ver Puedo traerla MG3 Ok Hola Hola Más cerquitas Yo no tengo arma Para lejos ¿Qué pone ahí? Hola ¿Cómo estás? Oh, acá está la bengala Ese güey no va a salir de ahí Está fuera de zona Ahí en la bengala Va a quedar el casco del 3 Y chaleco del 3 Que ya traigo Yo traigo Yo no Pero está muy lejos Ven Sé que te está Está en la terraza Del segundo piso Tiene zona No No tiene zona Ni voy Porque se lo poncho Nomás tiene A Aña Quedó la grosa Y la Ay Quedó la grosa Ay Ay Ahorita Papá gozábame Ay 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 No 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 50 estrellas Suerte Que Dale Dami Muchísimas Gracias 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 Dami Eso en la cola Hola Richard Igual la zona Está para acá Oigan Ándele ¿No lo viste Pau? Sí Cruzó ahí Es que se fue Full squad Sí Ándele Por ir Agarrar Venga Al día Vienen aquí Enfrente Ya Cuando Pau Pau Más ¿Viene aquí Acab machando un cofre de fondo? No Se está subiendo al techo, ¿eh? Se está subiendo al techo, ¿eh? Vean, ustedes llevan kills. ¿Tres? No hay kills, qué pedo. Oye, el de a diar. ¿Ese güey es el que estaba acá atrás, no? Bueno, vamos a ver. Bueno, eso no. Y hay que meternos a zona, eh. Acá hay carro, eh. Vamos. Vamos por la de tres pisos. No mames, llevo como tres años, muteada. Yo diciendo de mamada y media y no... ¿Qué pasa posible? Perdóname, amigos. ¿A poco el Coda es nena? Sí, el Coda es neni. Por izquierda no venga nadie. No, por aquí hay una piedra, eh. ¡Quítate piedra! ¡Ese! Ahí es una piedra, eh. No puede ser. ¡Comprilé una lente! Dame el skin. No mames, Coda, neta. No tengo skin. Cambio la skin Bush. A ver si es bueno, ya. No tengo, no tengo, no tengo el botón ese de cambiar de skin. Déjame tirar la aeronave, a ver si no... No mames, Coda. Te buggeó la piedra. Chale. Una motoya por favor. Es de tres, creo. ¿Por qué ya quitaron eso de que sí con las granadas se desee de la de esas? No me voy a quedar el de este. ¡Papá! Coda, me voy a morir por tu culpa, Coda. ¡Ya hay un bugge! ¡Hay una moto y un bugge allá al fondo! Todavía no bajan mucho la zona. No traigo bebida. Yo traigo una chela, ¿quieres? ¿Invita? Salud ¡Hola, Tavo! ¡Súbete, súbete, Pau! ¡Mira la monilla, la prieta, la cintura! ¡Mira la monilla, la prieta! ¡Gárrate el buggy, Pau! ¿Para qué puedes por el coda? ¡Pero no me muevas! ¡Me estás curando, Pau! ¡Pare, coda! ¡Trípate, coda! ¡Vamos por derecha! ¡Vamos por derecha, hay buggy esperando en zona ya! ¡No, ya valió el show! ¡Hice! ¡Hice! ¡Hice dentro, buggy! ¡No, ya, ya! ¡Dale, dale, dale! ¡Hice dentro! ¡No, ya, senza! ¡Hice dentro! ¡Hola, Marlon! ¿Qué quieres? ¡Ah! ¡Dame una bebida, Coda! Yo no tengo nada, 15 vendas y 3 botiquines Yo también, 3 botiquines y yo puse las últimas vendas ¿A dónde llegamos? La zona La zona Ay, Diosito santo, ¿por dónde me vine a meter? Me vine a meter por el peor lugar de la vida Vete, me meto mucho esto aprovechando Tira un droga, a ver ¿Cuál va a calas? Tira una carnuda aquí Siento que va a haber gente aquí, ¿eh? Aquí va a haber gente Hola Natalia, muy bien, ¿y tú cómo estás? Re feo Son dos, son dos Saludos Anthony, ¿cómo estás? Bienvenido, muchísimas gracias por el 50 Eso en la cola, muchísimas gracias Eran dos Allá están en la montaña, por ahí se quedaron Nos va a tocar a zona, corran a zona Mira ahí, bengala No, hombre, coda Ay, cabrita Ay, cabrita Vete a zona Vame, si no nos vamos a meter a zona Vete al chorizo Está a 600 metros, ¿eh? No hay gente, ¿no? Creo que no fueron ahí No creo No, chico ¿Cómo así, Natalia? Hola, Jesús Uy, te llevo un carro con la... Va llegando, gente Va a caer explotado Va a caer por la montaña, por la montaña A su derecho Va a dañar el buggy de ellos Digo, el carro Eh, aquí estamos bien, ¿no? Aquí enfrente, Pau Dale la pura cabecita, por favor Ay Hola, Jeremías ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por esas diez Beso en la cola Dale, Natalia, ¿dónde vas? ¿Qué rollo, Javier? Hola, Adilán No, no hagas in-check Diablo De acá de la casa ¿Tú es Kors? Me patezco la voz Ven, 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 Silvita ¡Tú, tú, tú! ¡Aaah! ¿Silvita? ¿Qué es lo que estoy? Estoy en el cielo Ah, ok, Natalia Yo pensé que ya te iba Dije, ¿cómo que me abandonas? Ay, Diosito santo Madre mía, el bicho Mamá, me te dejó un pedo Y te dije, Silvita, pero Lo importante es que te salvé No pasa nada A mí, confúndeme con quien quieras Menos con tu sexo Ay, pero te confundí con una mamacita, eh Claro Ay, ahí tienes ese Es que estaba Estaba disparando del agua No manches, Koda No, Koda, no, no El del sniper no lo veo ¿Qué es eso? ¿Me robó la kill? No te creas No te creas Es común, el Kodía Le dio una bala Al de acá Pero ahorita no veo nada Es que estoy seguro que A nosotros va a llegar gente Están en las casas Están en las casas Y nosotros Las casas de acá De la calle Sete de la cabeza Saliendo del puente Es que tenemos aquí Con nosotros Tienen que salir de zona En esta casita Punto azul Sí, que me los voy a esperar A ver si hubiera nada Pero piqueando no está igual Yo le di uno Que estaba aquí enfrente Voy a proceder A hacer la campeación Porque no traigo En la casa Está en el segundo piso Y uno en el primer piso Casi tomó Uno en el primer piso ¿En la potera hay gente? Nos tienen que salir por su auto Ellos estaban apuntando para allá Sí, tienen que salir A la playa Sí, en la playa Sí Está bien tocado ese güey El de acá Ya tiene que salir Están tirando humos ¿Están en la poter? Acuestate No se acuesta este güey Están en la piedra Son dos Son dos en la piedra De ahí de abajo Diecinueve y antes Ah, me han quedado del Su, su, su A la derecha Hay uno conmigo Contigo No, enfrente 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 Cuando tenemos que entrar A zona No, no traigo ese pedo Por ahí va una serpiente No, no es mucho No te viendas Hay que estamos de lejos Watch out Llévate el buggy Si quieres Pau con la boca Lo veo Se quedó bien tocado otra vez Quedan tres No Aguas mucho Aguas Ay, es que son los de la montaña ¿Estás cover? No, no, no Si estoy cover Pero no me alcanzan a curar Quedan tres segundos Y hay una aquí abajo Por los dos lados Si, 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 si Y tienes ¿No tienes hummus, Koda? No, ahí me viene uno ¿Te vienen de acá, Koda? ¿Te vienen de acá? ¡Atá, atá! ¡Koda, tocame, 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 tocame! ¡Tú es tuyo! Casi tumbó uno Casi tumbó uno Ya me morí No, no tengo zona No, no teníamos zona Igual No, no alcanzo Y las que la ganaron fue el Mike Esos güeyes nunca les pude pelas Dejaban bien tocados nomás Y quedamos ¿Qué vas a hacer? Sí, quedamos los del Mike ¡Hola, Melitón! ¡Ah! ¿Cómo que con cualquiera Servita? Eh, pues ya solo digo Que con una mamá Saliste de la escuela Potente Sí, estaba complicada Ahí la zona Bueno Podríamos haber entrado con los bugis Pero también estaba complicado Ponga de Redis Ponga de Redis Ponga de Redis ¡Hola, Rodrigo! ¡Saluditos! ¡Andre! Muy bien ¿Y tú cómo te encuentras? ¿Seis horas? No sé Llevo dos Y fíjate que no Me he aburrido Probablemente Probablemente Sí Nos vayamos En cuatro horas Cinco horas No sé Tengo que hacer buen rato Me pica loco No he hecho nada Ya vamos a hacer algo Gustavo Landa Verde Se convierte en colaborador Ay, les voy a quitar un rato ¡Saluditos! Gustavo Bienvenido a los Collabs Hola Grecia ¡Saluditos para César! Un saludito Samuel ¿Cómo estás? No olvides compartir el stream Deja reacción Se agradece mucho Sigamos a la Silvita Va distraída Es que ese Coda Se va y se desconecta Y luego entra Y dice Va, voy Y cae el sur Sí, sí Me cae mal el Coda, ¿eh? Sí, cae muy mal ese Coda La neta Oigan No noten que los Los chicos nenis Que escogemos Están medio Delicados Dios Dios mío Y ya llegó, ya llegó No nos digan más Sí, no Es que ese Coda Cae muy mal Ay, ay, no Eh, otro Coda Coda de la película El de la película De Tierra de los Osos Rez incómoda Ya, irá milagro Que te dejas ahí Toda ya te marqué Es que sí Las nenis que hemos elegido Son muy especialitas Sobre todo al Alejandro Dios mío Oye Ese Alejandro Ya le voy a leer la cartilla La verdad No me vas cuando entre Lo voy a agarrar puro pedo Porque se le quite Confirmo eso también Y Coda que también La Jasmine confirma ¿Eh? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué cosa? De que eres bien delicado Muy especial Muy delicado ¿Qué opinas sobre eso? Esa acusación No, lo Lo niego ¿Lo niegas? ¿Tú no eres delicado? Lo niego Ok Muy bueno Muy buenísimo Créanme por favor Ay, me dejaron En medio de la nada No Ay, me mató Me tiraron bien feo No, ya no vuelvo a seguir Al poda, loco Está ahí abajo Coda Bicho No manches ¿Por qué te tiró hasta allá Al avión, Coda? Ya no está hablando El Coda No, Coda No eres especial No creas Sí, sí eres Esa Coda Ve a la gente Donde va a caer Y les cae No nos dan Ni chance De respirar Perdón Me quedé buggeada Ya en la torre Y pegada Quién sabe dónde Y luego me parecía Fuera lo difícil Y viene un güey Con Vector ya Yo te creo Ven aquí Si me la dieron Créeme Te creo Créeme Te creo Creo, creo Creo En mi ¿Te traigo una del cuatro? Me mentí Ah, ah, ah Ahorita me la arro la toda esta Cómo Ay, voy a agarrar otra cosa Que no era Yo voy a cantar lo de mal Pero mejor si yo escuché mal ¿Qué? Yo voy a cantar la otra parte Pero si yo escuché mal ¿Por qué? Lo de Meant La ¿Qué? ¿Cuál? No sé cuál no me hace no me hace no me la cena mese eso triste apoyemos porque la escuchado alguna vez wey no porque sea fan es más de como para que lo que está roto y aquí estoy lo que anda mira ahí vienes envidiosos y yo fuera tú no si tú fueras yo yo quisiera ser mí y yo no sé por qué el kodak hay ahí yo caigo en la torre siempre yo siempre quedo aquí en este edificio en esta primera no te ruseis o si te rusean pues se les complica porque el otro les rusea porque ahí siempre encuentro el luchito es que les dispararon de allá de enfrente del otro edificio hola pelusa cómo estás atacan a la coda y y dice la vía que te saquemos porque eres bien campero que no te creas que lo saludes digo que la saludes canta coda así lo mire es que lo leí mentalmente pero mi cerebro se bugue y piensa que lo leen voz alta pero lo leo mentalmente y pienso que mi cerebro si lo leyó perdón una disculpa discúlpame no vuelve a pasar la verdad es que voltea a ver el chat y lo leo mentalmente y tico y cuando dónde estás ah pues pensé que te habías ido no se quiere burlar cuando me lo que cómo se llama el juego se llama pug móvil qué pasó júnior dímelo pero estoy afuera no me sé la canción como dice uno depende la letra que le guste ya y no más lo que escucha cantando todo el día en este chismoso metiche embustero a la baraja qué opinas del beso de tu venito a nada me chido en la verdad también quisiera ser bailarín simón vi que muchos estaban diciendo de o el venito o el venito de un beso oye coda si te fueron a dedicar una canción cual canción serían cuál te gustaría que te dedicarán cualquiera la de vamos al no entonces no estoy diciendo cualquiera de juan gabriel los días no te viento pero pero que no se haya dicho la de hasta que te conocí vi la vida con dolor no te viento fui feliz estás cotorreando bien a gusto con el chelabal con muy poco amor cantale coda cantale coda cantale coda y muy tarde comprendí es que es que esto sería rushando con la popó ya casi sin saliendo y nosotros acá con cual rushando llevan media hora y sentadas en esa esquina no en el mapa hay una por tres a ver me sirve no bueno aquí las esperamos déjame siento ven coda acompáñame a esperar la ahí vamos ok ahora sí podemos ir a levantarla thank you very much ay me puse bien tieza vente 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 servita vente 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 ah no vienen ya tenía el picnic ay amasita mira cuando aquí vamos a esperarla ya tienes m4 bien bueno bien vente vente servita corre corre y luego a comprar entonces le gustaría las de Juan Gabriel no espérame viene uno acá atrás no entra mis patas las del Juan Gabriel pero cual en específico espérense espérense en serio ahora si esto espérense 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 esa cucaracha tenía más dios que yo no ese tipo y todo eso los pasos por las lenguas las lenguas malas es el novio de la danda ya no dan ayan dan ya la y eso y dan tan 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 chiqui pues no hay que confiar bien y eso es que queda viendo los hijos que lo que uno está viendo y aprenden mal las cosas y yo ya no es de tiktok 3 memoria influencia la verdad y eso andaba ahí viendo en lugar de eso salían viejas no 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 es de realidad si la verdad triste triste es que esa gente andan en malas cosas una foto y en realidad el vídeo es otra cosa si de repente empieza a ver no ha visto ese que publicaron de la papi algo así y yo nunca entendido como los amiguitos de pepa como el que tiene lentes como se sostiene los lentes y tiene las orejas arriba cierto no tiene sentido pero viene una camarada ya venga cállale el picnic platiquemos de noticias cómo va el clima y cómo está el agua en monterrey no has visto y alguien escupió en el suelo y todos salieron corriendo a recoger y yo de pendeja que escuchando hijo de su madre bueno pues ah bueno un gusto de platicado como la verdad y mucho gusto ahí estamos en contacto para cualquier cosa oiga ponde va para el norte para que me de un raid no yo voy para 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 las gorditas ya sabes No me decían que me dejaron me dejaron ahí pues ya me ponde ese hambre como hace un que me pase y buggy buggy ya llegó su raid señora eso creo que va para Tamaulipas va armado mira ahí vamos a preguntarle a ver pero que gusto de verte no Dios mío oye muchacho hola ¿Llevas para el Tamaulipas? Va bien equipado Ocupo raite ¿Va para allá o qué? Llévenme a Tamaulipas ¿Qué dice? No, yo tengo coche No dice nada Digo, voy con él como huevo Se me hace que entrar a Tamaulipas Ya le quitaron la lengua Vámonos Ustedes de Tamaulipas 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 Unos veracruzanos No, Koda Vale, chorizo, Koda ¿Por qué llegaste así, Koda? Koda, ¿por qué llegaste así? Koda, ya no tenemos vida Koda Koda no llega ¿Por qué? No, Koda No era llegar así Ay, Koda Sigamos platicando Se miraban Amigos Sigamos platicando ¿Se miraban qué? Unos amaritos con Ay, sí, qué rico Y en otras noticias Acaban de balacernos Los municipales Nos acaban de balacernos Hombre Hola, Koda Tanta plática Nos hizo daño Se mansojaron Sí, se mansojaron Onda maldísima Esta sí, qué rico Déjame uno Porque está cabrón Acá la balacita Y no traigo más Que la UTI Ah, no No, mentira Mentira Lo escribí todo No te preocupes Entiende que se antojaron Unos amaritos Hola, ¿qué haces? Nada Estaba platicando Con mi compañero Pero Pues nos mataron Nos balacernos Municipales Loco Triste realidad De hoy en día Si, me vendió bien fe Mira Está una squad aquí El compa vino así Les cayó de frente Nomás no quiero uno Pero pues la verdad No, no se puede Uy, tengo mucho frío Hola, Koda Tengo hambre Y también me quedará Hacer unos conflays A ver Hola, Medina ¿Cómo estás? Opa Ándale, ándale Creo que sí Creo que sí Creo que sí Mi mamá la que sabe Nadie los conoce por allá Sí, no los conocen Vamos a lootear Vamos Vaya, vaya Esto Para que agarres Amo Ay, no, hombre No, hombre Ándale Sí, sí, sí Acaba de decirlo también Kasmín No, 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 no Vamos a donde Llegaron ellos Uy, ¿será? Va No podemos Este Ir de lejos Para que agarres Nuda ahí Más fácil ¿Traes mira? Sí, por seis Me hubiera traído Una mira para ti Y de hecho También traigo bengala O nos esperamos A la bengala Para ti Ah, va, va Ahorita me encuentro Un ote y eso Ay, Dios Acá hay otro coche ¿Traigas tu carro? Eh, parece que sí Me voy a matar a casa Hola, ¿qué hicieron? Hola, Chisito ¿Cómo estás? Si son así Han de estar bien Están buenos Bien ¿Cómo andan? Me dijo Buenísimos Y más con pinche hambre Sí Nada, bueno Con hambre todo te sabe Bueno, pero Pero bueno Una torta Ay, una torta De las de allá también Hola, Miguel Tengo que cenar Ya son las 10 Y tú nomás Fuego la otra ¿Cuánto tiempo vas a hacer, Bosch? Dale y nos vamos Para arriba Amo ¿Cuánto vas a hacer? Pues tenía pensado Tres horas Llevo Dos horas Con 47 Yo también Llevo Dos 25 ¿Llevas qué? ¿Dos horas 25? Ah, ah Tengo que Viva y sí también Que sea las 3 horas Pues si quieres Te espero a las 3 horas Va No quiero hacerme Desenar todavía ¿Sigiste yendo al gimnasio o no? ¿Qué están los tamales? Al gimnasio No, estoy haciendo ejercicio aquí O sea, las cosas que tengo que hacer Las hago aquí Ah, ok Silvita, ¿viene un mamá huevo? Ah, aerobot ¿Qué? Está panicada Eh, eh, eh Pero oirá, chaleco del... Eh, no ¿Cómo? Sí, es la voz ¿Qué? ¿Qué? Al codita, bebé Al codita, bebé Al codita, bebé Ah, mi compa A ver cuando le echamos otra platicada Ya no, ya no No, por favor, callese, señora Sí, muy buena la platicada Y de otras noticias No sé qué No sé qué Sí, sí, muy bueno Con un cafecito Güey, Neta Yo tengo ganas de un chocolatito Con unos tamales ¿De la abuelita? Ay, no Sí, 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 sí Uy, en tiempo de frío Así como cuando es diciembre, ¿no? Sí Ahí está la tochona Que te echan los recalentados Del día siguiente de Navidad Uh, uh Güey, no sé qué te pasa Que a veces la comida Te sabe mejor de calentada Que cuando está recalentada Bueno, la de Navidad Ándale La otra sencilla Sí que come diario Algunas sí Algunas sí Como la pizza También sabe buena recalentada Lista Sí, eso también Vámonos, 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 vámonos Espérate, ¿qué arma llevo? Eh, ¿cómo andas de gas? Eh, ando bien Traigo todo a... Olvialón Ah, un cuarto está Sí, 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 sí ¿No? ¿A dónde estás? ¿Al Dacia que está ahí? Llévatelo, llévatelo Te rodeo para ver si no te disparan o algo Llévatelo, ya me llevo el buggy Así sí me dispara? Bueno, te dispara Listo Está bien Vámonos, 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 vámonos Llévatela Sí quisiera llevármela Pero el rollo es que Bueno, me lo hubiera llevado Sí, es cierto Pero no traigo mira Ah, no ¿Cómo que no traigo mira? Olvídalo Voy por allá Espérame, espérame ¿Qué? ¿Dejaste el sniper? Acá la traigo, acá la traigo Ah, sí la traes, entonces No, no, no Llévatela, llévatela No, no, no Se la llevó Silvita, se la llevó Silvita Que ya se formiga Y a todos Ya ahorita ya me voy, Ismael Ya mañana sería cuando Meta código o invite gente Ya mañana ahorita ya no me voy a jugar otra Y me voy Hola Oscar, ¿cómo estás? Bienvenido Ya nada más ahorita juego una heroia Me voy No, no me puedo Vos acá, no hay nadie Todos nos mataron en la torre ¿A poco ahí anda mi sueguita? ¿A mí por qué? A la Era la elegida Ay, me calla ti la boca, pa Vámonos, Silvita Vámonos, vámonos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y ya está Ok, creo que estamos No pasamos con la torre En la torre nos mataron Nosotros No, ya está afuera de zona Está afuera de zona Pues de hecho pasamos por ahí Había un buggy Pero no Había buggy pero no había nadie Sí, no había nadie Voy a pasar por la montaña A ver, acá no hay gente en estas casas Me pegó esa cancioncilla ¿Cuál? Pedro pegó No, y eso que no te canté La de Una palomita blanca De piquito colorado Ay, doble Ahí estaba la paloma En las cumbres de un guayabo Y currucu Y currucu, currucu Ey, voy a dejar La esa que tú querías Y me llevo la UF Bueno, me la llevo Yo te dejo una UF Mejor en vez de llevártela UF Que si quieres llévate la UF La dejo a tope con todo No, a mí me gusta esa A mí me gusta esa Ahí te van las balas No, para mí es mi M4 No No, yo no la agarré Las balas sí Ahí está, ahí está Pero no es que se había ido la luz Ah Pero ya volvió, ¿no? Las balas de la nochona Sí, ahí te las dejé Hola, break Tengo mucho sueño Ah Mucho, mucho sueño El huevo Vámonos Hola, buenas noches Hola, esperanza Ay, cómo te fue tu trabajita preciosa Oye, hay que paquete Hola, chiquita La está rebuena aquí para campearla A ver Pero esconde el coche Uy, no traigo humo Ay, ya me atoré casi Yo no traigo gas ya Yo nomás en la panza Ahí viene Viene, pague No mames, no mames Cuerdo No veo nada No veo nada Van a tirar a nada, Silvita Van a tirar a nada No vayas, no vayas Me llegan por atrás ¿Por atrás dónde? Qué rico el pan de morido ¿Te gusta? Ah, el pan de sí Ay, que si me ve este huevo Sí me gusta Va, va, va Oh, le tiraron humo, güey Buenísima No veo Sí, Kikín Hola, José No veo nada No, con la Silvita Tampoco Acaban de tirar Otro humo ¿Te avanzan, creo? Salud y buenas ¿Por qué noches usted? ¿Cómo estás, Sam? Bienvenido Ajá Ya se venían todos para acá, Silvita Simón Aquí vengo atrás de ellos ¿Buena? Te habías tumbado uno ahí Ya fueron, ya fueron, ya fueron Creo que ya fueron Vale, vale, vale Ha caído, estoy esperando Pero no, no sé si No creo que a mí ¿Qué dice? Está chida para hacer ejercicio a canción Ah, ok La verdad, la voy a buscar aquí Déjamela, la dejo guardada aquí en el Spotify Voy a ver si tiene una mira este, güey Sí, sí, sí Yo a los otros no los veo, ¿eh? Ah, por acá se escucharon mis padres Aquí lo tengo Listo ¡Saluditos, José Alberto! ¿Cómo estás? Bienvenido Te mando un besote ¿Por qué, Natalia? ¿Dónde están? Aquí, mira, atrás de esta piedra En la izquierda hay otro, Silvia En el árbol del fondo No, no, en el humo derecho Derecho Ah, vale, vale Ahí viene Quítate, pinche mono ¿Qué pasó, Natalia? Güey, yo necesito curarme de todos modos Júrate, júrate, igual estamos en zona Sí, ay, sí, Natalia Qué triste Mira, completa la fiesta de estrellas Ándale Tú, completa la fiesta de estrellas Tú dile a huevo Yo los quito ¡Pum! Así como te quitan a ti Quita al güero La gente es muy mala No, no, no No tiene No, así te quitan de volada, Natalia El don Pedro Es el que luego lo viene Sí, déjame quitarla, Natalia Y se manda a las estrellas Triste Acá hay Acá hay, mira, Silvita A ver Traigo una del 3 Pero no me siento Accommodation Eh, creo que también era del 3 Y la agarré Igual, no Aquí está Aquí está el güey Este está lleno de veras Mira, aquí está uno, güey Atrás de esta piedra Vente por este lado, eh Voy a hacer cover Nada más con el coche No, ah No, no 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 Es como yo, esto aquí Tengo que levantarme Ya temprano Le di tiro No le dije Pero le di tiro Vale, vale Creo que me voy a ir A otro arbolito, ¿va? ¡Curre! ¡Se va! Bueno, bueno, bueno El que queda creo que son las casas Y no traigo humos Pero traigo granada a lo güey Hola, Diego Este güey no se ve ni de pedísimo Tengo miedo de que esté a la izquierda Hola, buenas noches Hermosa cara sonriendo Ni don't ever Pero si la nota la manda Ahí sí les falta Sí, sí, ya sé Saluditos, Victorino Beso en la cola Hola, Pina ¿Cómo estás? Gracias por las estrellitas, Victor ¿Cómo andas? Ah, me da ansiedad a no ver Hola, Nalu ¿Dónde andabas? ¿Por qué no habías venido? Andrés Consuelo Gracias por la compartida Ah No lo veo Súper cansado No, hombre ¿Qué pasó, Yair? ¿Qué quieres, Yair? Ya descansa Descansa, bebecita Ale, ¿se puede enviar de mejora? No, amigo No, no se pueden enviar las mejoras Muchas gracias, Emmanuel ¿Y ahí está? ¿Ah, si está ahí? Lo vi Me pareció ver lo que salió ¿Cómo es del techo? ¿Se va? Muy bien, Román ¿Y tú cómo estás? Bienvenido ¿Cómo estuvo tu día? Mi día estuvo Pues el día de hoy estuvo bien Bueno, de hecho ayer también Bueno, de hecho ahora que me levanto temprano Tengo más tiempo de hacer cosas Ahí está Y está muy, muy padre Muy bien ¡Yair! ¡Eso! ¡Ay, no, Yair! Ya todo va a leer, eh ¡Buena, buena, buena! ¡Victory belongs to us! ¡Buena, Agro! ¡Menos ese, güey! ¡Gigi! No te creas ¡No, hombre! ¡Gigi, amigos! No olviden dejar su reaccioncita Que con eso me apoyan mucho, amigos ¡Dejen de una reaccioncita Por allí 2018 ¡Por allí si me ayudan a entender ¡G prophecy! No olvidenこう No olviden No olviden No, no olviden No olviden No olviden saluda diego voy a comer lo tengo carnita guisada voy a comer carnita guisada mira con él a después a ti que jugamos miramar no lo tengo descargado quien juega miramar y tuvimos que jugar el ángel come cola en 260 de 282 a me recolecta de mientras todas estas cosas louis marino cruz envió 75 estrellas de los burritos esto qué es saber por ello no entendí y muchas gracias a luís marino por 75 te mando un besote en la cola muchísimas muchísimas gracias 50 si guisadas y con chile tomate de cebolla y zanahoria y arroz en que el arroz ahorita va a caer pesado voy a comer un poquito no sabe contar esa madre creo que se volvió cuando vamos a jugar ni usted todavía no les gusta nunca nos ha gustado como mancola lo cambió a méxico hola alejandro bienvenido quiero jugar ni usted pero no lo tengo aquí es que descarga el micrón y juega eso si lo tengo conmigo nomás mi hermano pues un día nos aventamos una si 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 en otra página ahí está pero no le he puesto portada ni perfil entonces voy a hacer eso y luego ya que le ponga alguna foto nomás para que ustedes la sepan distinguir pues ya les pasó el link voy 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 ahí está ahí está no no ese no el fal bueno que lo toca porque que natalia a quien es que ya me hicieron sentir no sé ya siento que algo les debo que fue hola le hice es para que otra página porque ya quiero dejar de jugar porque un rato no no es cierto pues agua seguir cuando pero voy a quiero jugar otro tipo de juegos y en esta página pues no puedo porque esta página es sólo porque a usted es que me lo pega hoy a mí me da mucho coraje cuando alguien gusta se me lo pega y coraje me da ya no se va a escuchar esta vaina me da que recargue no estoy diciendo falguis no par chis natalia estoy diciendo falguis acaso puedes jugar falguis conmigo dime si puedes jugar falguis conmigo para invitarte yo sé que par chis juegan ustedes conmigo pero estoy diciendo falguis saludo marco 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 que marcas en marco no no natalia no te voy a dar una silenciada por andar de web hola conme ¿dónde vamos al pecado? uy uy ay dios mío vamos a pecar a pecado pecar pecado a pecado chumacera como gusten peligro no peligro peligro no peligro madre mía ay ay un moco a ver échalo para acá son ricos échalo para acá no macho es pao no macho es pao échalo para acá pura proteína pura prote-nation pura de la chida dijeron hace rato no me comí mi merienda loco arañando todo el dog viéndose desde con cámaras a ver mija ¿qué haces jugando? déjame ese buggy y póngase a merienda viene nuestro hijo me tocaba manzana con yogur y nuez y no me la comí ay qué r... no mames nos van a caer primero que nosotros ay 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 no mames no una balita oye ¡ahora! ¡buena, buena! ¿ya ves? y me dices cover no, 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 no es por la cover, paul ¿hay otro no? sí, por fuera creo tengo piso ay, alguien me tiró pero no vi de dónde en la parte de atrás hay más, eh vale ay, vamos vamos, te mando a saludar al patrón el bicho y otra en bicho ¡ah, de veras! sí, ya, ya, ya eres como una baraja caraja por eso mi amor te deja eneja ¡ahí voy! ¡pa abajo! ¡qué es lo que se puede! ¡eh, ya, no! ¡escarabijo! yo ya yes escarabijo ¡ay, no traigo ni mousers! hay que hincha lejos y un cazo déjate ahí al fondo ¿eh? redis, redis, redis sale menos, traigo, mira si ven una de de la ya falta otra, falta otra eso no la quería sacar la quería agarrar ¡ah! ¡eh! ¡pasta! no, 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 aquí está en el grandote ¡ay, hay gente aquí! ¡ay, se invita! ¡ay, aquí están pipos! ahí voy ¿ya vas enrochando ustedes? ¡eh! ¡pues, Pau, mira! ¡yo que la... ¡eh! ¡quace! ¡ese! ¡de este lado, Pau! ¡oh, no, mame! ¡ah! Yo no voy a Naiden Están, están en la... Esperando el tipo ¿Vienen aquí adentro? Ay, perro Preguntan al Coda si trae buen bicho Dice la Natalia que si trae buen bicho, Coda Hola, 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 hola Hola, Gabriel Becerra, yo soy Pau, perro ¿Desde cuál? De... ¿Dónde? Ay, ay, ay Ay Pasen, yo les arito a cober Coda Ay, 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 ay Ay, ay Ya les metemos cober, ya les metemos cober, ustedes tranqui Dale, ¿me curo? Vamos con las granadas ¿Ya vino uno por acá? ¡No! AT7 No 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 lo vi por acá Vente para acá, vente para acá, vente para acá tú Tira Tira unos humo Ah No paramos, me están ririendo, me están ririendo No tengo humo Ahí, en el humo, en el humo Y acá Está aquí Watch out Ay, qué gusto devolverte, a ver No La voy a morir Hola, guapa Qué bonito es casco Vente, junta el tuyito con el mío A ver, juntemos cola con cola Ay, ya no pude Hola, Rubén Neta Ahí como que era enorme Ay, no, Pausita Chale ¿Agarraste, bicho, Pao? Simón Ok, voy a caer lejos hasta la madre Yo paso por... Ay, yo sí paso por ahí Caemos con ustedes En el auditorio Igual ellas están en la roja, igual si quieren caer arriba En la roja A ver No, caigo con ustedes, ahí todavía queda Lutzit Hola, Cars, ¿cómo estás? Ay, llevar, por favor M battles No, caigo con la roja Menos... No lo siento... No sabía que te daba chaleque... Quien fuera Paula para estar agarrando a bichos toda hora... ¡Eh, no! Ojalá... Aaaaaah... A la 1, 2, 3... Bueno, pero al menos se les culió el ruch... Por... no por nosotros, sino por los compas de acá... Uy... ¡Ah! ¡Auxilio! ¡Déjenme entrar! Ya... ¿Se atomparon con granada? ¡Ay! ¡Ay! ¡Hola! ¡Hola! Sí, sí, sí... Dale, ya traía yo mi... Mi M4 con portreito del pelo... Sí, pues... ¡Ay! No puedo agarrar otro ovulito... ¡ COMEAY! ¡Hey! Bueno, aquí está... ¡Hey, mi amigo! Tiene uno avanzando Están peleando con otros Sí, sí, sí Acá Cruzó uno, eh Le di muchas balas No sé quién se lo robé Pero está noqueado ese güey ¡Hala! ¡Hala! No escucho que vayan a reír Ver uno enseguida, ¿eh? No, porque esos güeyes cruzaron acá Pero hay uno aquí Ya este güey no lo he escuchado Y eso que llevo un rato piqueando aquí ¡Hala! 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 Porque no se va a inventar una granada Esto se está poniendo color de hormiga ¡No hay un casco por aquí! ¡Oh, ya había un casco! Oigo Oigo alguien aquí Me mudo ¿Qué anda haciendo ya, Koda? ¿Qué anda haciendo ya, Koda? ¡Hala! ¡Hala! Tienes lootiendo acá atrás ¡Hala, Antonio! Cuidado que aquí en esta... En esta ventana Está un güey Segunda pista Está tercereando nomás ahí Y yo lo estoy tercerando ¡Hum! ¿En dónde? Aquí en este edificio rojo Segunda ventana Segundo piso Simón Y no traigo de ganada Yo tampoco ¿Cuántos poesivas, Pau? Llevamos como tres, creo Si no estoy mal Tres pollitos creo que llevamos De hecho hemos sacado más poesivas en esa sesión que todo el mes Ay, hijo de tu Pau, la acababa de agarrar chaleco Bueno, también hay otro acá Vamos a ir por la vida agarrando cascos ¿Dónde están los de Kikoda? Al final de esas casas Siento que todavía hay gente en el campero Ahí andan, míralo Este fue el que me chingo a mí Falta uno Méteme Kikoda, méteme Kikoda Atrás del camioncito Sí, creo que sí Sí, creo que sí Bueno Adentro de la casa Voy a recuperar Carro, 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 carro ¿Y el de K? Está aquí Segundo piso Hey, Natalia Muchísimas gracias Gracias, gracias Preciosa Por esas estrellotas Te lo agradezco muchísimo Hermosa Dame un momento Te mando tu beso en la cola Quién sabe si venga ahorita El Don Ever Quién sabe si venga Don Ever ahorita No creo que venga El Andrés Quién sabe Muchas gracias Te mando un besote en la cola Y dio onda, Natalia ¿Cuál es el coche ese o qué? No, aquí está, aquí está, aquí está Arriba, cruzando la calle o qué? Sí, sí, aquí Ahí vengo Aguántalo, aguántalo Otro Son los cuatro Son los cuatro Silvia los tienes ahí, enfrente No tengo granada Hay uno atrás de la de esa Te tomé uno ¿Uno? ¿Uno? ¡Jijiji! Con permiso Con permiso Con permiso Con permiso Con permiso Con permiso Viene, 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 viene Con permiso ¿Dónde? Ay, pobrecito Él venía tan tranquilo Aquí corre abajo, eh, para irnos Vámonos, Diego Me llevo Esto Con permiso Muchas gracias Natalia Natalia ¿Qué dice? Estoy mirando Ah, ay no Ahora se sumó El perro también ¿Qué pasó? No, no te quitan Natalia No creo que te quiten Hola, mi amor Huele a zapatito Ah, no ¿Qué es eso? ¿Un pollito? ¿Qué es eso? ¿Cómo que? Soy un pollito Soy un pollito salvaje Ay Eres un pollo Con muchos huevos Así es Ay, anda arriba el güey Mi vida la bestia Ah, no tengo vida No tengo vida, eh No tengo vida Ven, Pau, ven, Pau Atrás tuyo Atrás tuyo, Pau Estoy viviendo Va a curar él Sí, sí, sí Muy bien, chulado Que por derecha No se puede subir Brincale, brincale Brincale, brincale Y lénzasela No puede saltar Le piqué a agacharme Ay Dilo uno aquí Bueno, vamos Cúbreme, cúbreme, Pau Cúbreme, Pau Tiré a la nada otra vez ¿Esta izquierda? Son dos Tiene dos noqueados Tiene dos noqueados Va a rematar el asqueroso Y nomás a mí Y me remata Tiene dos noqueados Espérate, Silvita Tú no te la juegues Porque al final estamos Ay, pero es que Van a agarrar nuestro Vengo a la What's that Igual campeasela Mira, pasamos directito Por ahí, Pau Digo tú, Silvita Dale, ya no tengo vida Ay, el Koda ya sigue No, no, yo me desangro Yo me desangro Yo me había noqueado Un montón de veces Vale, vale, vale Tenía dos noqueados Ese güey Yo no sabía que había Rema Ay, pinches güeyes Yo caigo ahí arriba Koda Que cara arriba En la montaña Ok Tenía dos noqueados Muchas gracias Con Ever Por esas Mil un estrellotas Que da ahí Fijadísimo Eso Muchísimas gracias Gracias Don Ever Por esas Mil un estrellotas Muchísimas, muchísimas Gracias Ya no tenía Vichito Ya me había morido Una vez Saluditos Sebastián ¿Cómo estás? Bienvenido Si lo hubieran noqueado Pero no me dijeron Que eran dos Oye Si lo hubiera podido Noquear A ese del vestidito Pero no sabía Que eran dos Nomás le noqueé uno Los levantó Los dos muy rápido ¿No? Marca 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 Silvita ¿Dónde están? Arriba Arriba ¡Ah! ¡No mames! ¡No mames! Me llegaron Aquí arriba de mí Ya llegó el primero Dice Ay no Natalia Esperemos Siempre el uno para el otro Que sonríes y digas Que no es cierto Soy Tu amiga La persona a tu medida Aunque no quieras A sartén Mira a sartén En el güey Hijo de su pinto Ahí Looteate Ese Ahí está Looteate Ese ¿Quién? Yo creo que te miran de allá Mira van en carro Van en carro Sí van en el carro A la izquierda Van en combi No puedes ver No dejaron ni las Ni rascadas las cajas ¿Dónde te caíste? De la cama Eso es Que me aman ¿Verdad? Dos horas el güero Oye sí El güero estuvo fijado Ahí dos horas Dos horas ¿Cuándo Brian? Pues ahorita lo voy a lootear Dos horas Estuvo fijado El Everett El güero ¿Dónde las ponieron ustedes? Que no dejamos balas Del Del 5 No hay auto Digo MP Me voy a llevar Tommy La Tommy creo que se puede recargar Hasta las Coda si tienes tu loot ¿Qué haces looteando? Eso es lo único loot Que tengo Mamá huevo ¿Dónde quedó mi loot? No mamá Es como que no sabes Dónde quedó tu loot Hola 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 ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Te llevaste Balas de la UMP? No Tire mi UMP ¿Dónde la tiraste? ¿Dónde la tiraste? ¿Dónde la tiraste? ¡Ey! Muchas gracias Don Everett Por ese 2002 Queda ahí Fijadísimo Muchas, 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 muchas gracias Te mando un beso Te lo pongo Muchas gracias Don Everett Queda ahí fijadísimo A ver Natalia Ándale Ya ves Natalia Ahora tú Mándale unas 1.003 En honor a Don Everett Ándale No porque Te mando unas a tu honor Natalia Ya ves Si dices que no te quieren A ti te quieren más que al güero Por eso Por eso te fijan a cada rato En el explotado Hola Silvita ¿En qué momento te moriste? Es que no me di cuenta Hay humo allá No mames Hay gente y gente Yo cuando los estaba esperando Me bajaron Ya traes sueño ¿Verdad Silvita? No Estoy tranqui Echándome una chelilla Ah Ya te anda haciendo ¿Verdad? Te hacía falta No hombre Miren Vuelas montañas Vuelas montañas Hombre Ahorita la Silvita Va a empezar a decir ¿Y qué te gusta a ti? Este, esto O el otro ¿Cómo te gusta? Ay Hombre Vamos a ir más para arriba Aquí no hay gente ¿O sí? Ahí va corriendo ¿Quién está aplaudiendo? Ah no Me estoy Me estoy sobando Mis piernas No aplaudan No aplaudan No aplaudan Te trae viejos recuerdos ¿O qué? Ojalá 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 Le trae viejos recuerdos Hombre Ay Dios mío No coman panes Pronto de los pobres Hola Mate ¿Cómo estás? Bienvenido ¿De dónde eres? México, Tamaulipas Michael ¿Y tú? Oye Ay Oye No don Pedro No No Muchas gracias Don Pedro A ver Beso en la cola Si lo pongo Beso en la cola Que de dónde quede traer Porque ni se la ha de haber lavado Ahorita Porque ni se baño Beso en la cola Que de dónde Don Pedro Muchas gracias Por esas mil cien estrellas Queda usted ahí Fijadísimo Muchísimas gracias Así es Alejandro Sigue siendo Colaborador Soy de Ecuador Ah pues ahorita Hasta Ecuador Tú estás chukin Tanan y tanan Tan tan Haciendo el mesa Que más aplaudan Y la hambre No, no, no A mí no me digas Entonces te pidieron Fotos de patas Personalmente Tú Silvita Es que a mí no me carga Dale Rodrigo Tengas bonita noche Muchísimas gracias Por haber estado En el stream Te lo agradezco Demasiado Muchas, muchas, muchas Gracias Ahorita voy a cenarme La carnita guisada Con Con Zanahoria ¿Cuántos años tienes? Tengo 19 años ¿Dónde? En la casita Falta el Andrés Andrés dijo que jugaba Mañana es que quería jugar Pero ¡Ey, Don Ever! Muchas gracias Por eso De 2001 Ya no tengo estrellas En honor a Natalia Muchísimas gracias Don Ever Le mando un besote Muchísimas gracias Ándale Natalia Ya ves Don Ever te quiere mucho Natalia No seas así Muchísimas gracias Queda ahí fijadísimo Don Ever El Andrés quería jugar Pero pues andaba jugando Ya con estos compas Y pues no puedo Pero ya mañana Pues lo meto ¿Siempre juegas en Miramar? Esto es una bala Coda Ay no, Natalia Ámalos Ámalos No, Don Pedro No es que no pase Fíjese que a mí también Se me hace ya muy largo Eso de que tengo 19 Y tengo 19 Pero es porque me lo preguntan Muy seguido Si a mí me preguntan Muy seguido ¿Cuántos años tienes? A mí se me va a hacer eterno Ándale Te sentaron ¡Ay! ¡Comparto! Mírala Come no sé qué Y no invita No, 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 no No mire Estaba viendo La cámara de este Con pinches Vergotas Me dio Diablo Ya lo antojes Ya Hola, Dianita Ha bugeado Se levantó Y literalmente Yo iba acostada Para ver Dónde estaba Coda Vamos un libichito Para irnos ya ¿O qué? No, te lo he escribido Ay, no digas Sus cosas Ni la neso Ni la neso Mentira Ya lo escribí Ya para irnos Dónde No sé La voz Estaba diciendo Que ella se las Comía Pero no invita No puede ser Natalia Muy tremendo La verdad Esto Qué bárbara Qué bárbara Mira, Don Pedro No, no Mira, Natalia Ándale, Natalia Te está saliendo Ahí Pretendiente Hombre Ah, ya ves Que si quieres Ser su novia Ándale, Natalia Quedaremos Pareta Pare Ah, no Hacen bonita Pareja Y los dos Se ven Muy bien Eh, muchas gracias Don Pedro Beso en la cola Joder Que ni se la hubiera lavado Muchas gracias Por esas 1200 Que da ahí Fijadísimo Hola Kevin ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Por qué? No, es que En mi chat Están diciendo Que por qué Andas comiendo Y no invitas Es que Ah, perdón Si se les antojó Pero pues es que Cómase su manzana Señorita Cómasela Eso ya no se usa Tiene que Ay, ya Ay, no Ay, ah Vamos aquí Vamos aquí Vamos aquí Ya te seguimos No, pero te saqué Pero te estabas siguiendo ¿No? Te lleva al vicio A toda Ay No, no, no Yo ya me voy Estamos siendo Sí, sí No, hay gente Atrás Gente abajo Gente abajo No, ya cañimos Que no supe Si me mando host O nero Ahí Corre Defensa la marca Písale No, ay no ¿Qué hacemos campeando acá? Con car, con car, con car Con car Porque aquí está la zona Aquí está la zona I need a weapon Yo no fui Yo no fui Ah Ey, Don Ever Muchísimas gracias Por esas dos mil Se lo agradezco muchísimo Le mando un besote Muchísimas gracias Don Ever Por esas dos mil Estrellototas Queda ahí fijadísimo Muchísimas 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 gracias Don Ever No, no agarré nada Ey, el kid, el kid, el kid ¿Qué? Sí te lo di El kid, el kid No me dio el kid Lo agarraron Se lo di, te la pago Ah, ¿qué? ¿Cuál kid? Yo agarré uno Ven Ven, mi amor Ven Mi amor, ven aquí abajo Ahí te lo dejé Allá estaba atrás Mark the location ¿Dónde? Por favor Hola, buenas noches No le voy a lootear Porque luego Jajajaja 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 Hola Hola Eh, sí me di Quiero hacer su sugar ¿Aceptas? Ay, no Ver a taliña, eh I got supplies Suesta, Chucky Páganse las de Rao Alejandro, la nueva Por favor No ¿Quién quiere esta cocinada? Perdón Perdón, no la estaba marcando Es que esta cosa se marca Hay gente por acá Cuidado Ven aquí Ven aquí People In the In the Frente Oilo, oilo, oilo Ose, güey Es pro player, eh ¿Dónde? Ay, yo vengo Siguiendo al Milaneso Ese Milaneso Pa'cá lo sigue El Milaneso va a campear Ah, pues ya fue Eh, aquí no hay dicho No tengo carga Ay, ay, no tengo carga Ay, ay Ay Ay, ay ¿Te conecto o qué? Ya, ya Ay, oh Jajajaja 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 ¡Apera, Seiga! También a ti, Silvita Si ya no tienes pila No hay pedo, eh Te tengo dos cargas Jajajaja Ay, Dios mío Uy ¿Dónde están tú? No sé, pero ya no quiero Uy, las bombas ¿Qué pedo? Acá hay humito Mira, el aniseto Vámonos Conecto Conecte a tres Shhh No, ya no Rodrigo Palomis Ah, perro Hola, Mauricio ¿Cómo estás? Llorita, por favor Por acá en las casas Escucho Sabí gente Creo Pero no sé No estoy segura Ey, el codillo ¿Por qué se abrió tanto? A mí le gusta Campear Bueno, pues Seguro Estoy mil en eso Está bien tocado Bueno Nel, mi amor Nel Aquí no Aquí no, papi Es más Ven Acuéstala ahí Por favor Pipi Me llevan cargada ¿Qué estás haciendo? Dios mío Yo vi Yo vi Así Así Oye, eso sonó como No sé Muy raro, eh No, no, no Sonó como Acá hay otro casco El 13 Iba a decir algo Pero mejor me callo Dilo, dilo, dilo No, no, no Muchas gracias Don Pedro Por esas estrellitas Se lo agradezco muchísimo Te mato un beso en la cola Genio, anda Aquí ni lo voy a entrar Pues no Beso en la cola La Natalia A ver, Natalia Ya Te mandé como 40 besos Natalia Póntalos donde quieras Nomás no me digas dónde Para no imaginármelo Por favor Muchas gracias Don Pedro Por esas 3000 estrellitas Queda ahí fijadísimo En el comentario fijado Que está ahí fijado abajo En los comentarios Muchísimas gracias En serio Le mando un besote Don Pedro ¿Ya ves, Coda? Es que Ya no quiere jugar Ya mejor si no quiere jugar Que nos diga y que se salga Sí, Coda Ya no quieres jugar, ¿verdad? Dinos No quieres Hola, Laura ¿Cómo andas? ¿Dónde están las ericas? ¿Cómo andas? Hola, Arman Mira Denme un manquillo Por favor No, no lo veas revivido Anda jugando Como si ya no quisiera Jugar con nosotros Ah, Coda Come on Vamos a ver, Gir Please Please, please, please Le dije ¿Qué fue? ¿Qué fue? Va un carro, eh Creo que había un carro No hay Aquí hay Aquí hay un chingo O hay Ni está Ni está poniendo atención El güey Ya se ha desconectado Sí Con razón se lo chingan Ah ¿Qué jodas me voy a hacer? ¿Aca te lo guía? Aquí Voy Y a salvarle al pellejillo ¿Dónde lo lo guiaste? Ah Arriba Mi pellejillo Déjalo en paz Mi pellejillo dice No me sale tu nombre En el juego Dile a Silvita Que me salude Eh, Silvita Que saludes al Antonio Ey, Antonio Saludito Besito No lo saludes Ese no sabe Cómo te va a hacer Al trabajo Ahí es el M4 Acá hay un montón De LUT M4 Estaba Escuché tu voz ¿Cómo así, Laura? Ah, ya te pagó Qué bueno que ya te pagó, eh Que también te quiero Le doy la panada Que la salude Saludos, Ignacia Ey, les cayó un güey ahí atrás Te cayó alguien, Pau Te cayó alguien ¿Dónde? 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 Allá atrás con ellos Coda, tengo alguien Por aquí Yo no tengo Gracias, Jonathan Por tus 8 o 10 días No mami Y que saludes a Laura Coda Es full squad Coda, Coda, Coda Ey, muchas gracias Don Ever Por esas 4.000 estrellotas Se lo agradezco muchísimo Le mando un besote Don Ever Muchísimas gracias Por esas 4.000 estrellotas Le mando un besote Don Ever Queda ahí fijadísimo En el comentario fijado Que está ahí fijado En los comentarios Muchísimas, muchísimas Gracias Díganle a la cual Kishi, Don Pedro ¿Cuál Kishi, Don Pedro? Hombre Muchas gracias por el 50 Te mando un besote Muchísimas gracias Gracias, gracias Don Pedro ¿Dónde hay gente? Dijeron Te dijo otras groserías Que no puedo decir No vuelves Mira, Pau Ya tienes a niña No quiero jugar No, no, no Es que tengo que ir a comer No, tengo que ir No, estoy leyendo el chat Ustedes dos son los que van Sorriendo ya Yo traigo un coche Aquí al lado vivo Oye, Bosh Oye, Bosh Hay que jugar el jueguito De los trailers ¿No? Yo no lo sé Pura salida de ahí ¿Quién está jugando contigo? Hola, Bosh Ay, no, Don Pedro No me ande confundiendo El amor de mi vida ¿Usted ¿Tú adoraste el auto? ¿Quién te dijo que era? Kishi Ya, ya, ya Sabía que había un mamahuevo ahí Pero ¿Dónde está? Aquí estamos Watch out Se buggeó El milaneso ahí Joda, era mío Bueno, era de la Bosh Dile a Koda que mi tío lo quiere conocer Y regaló luces Ojo Koda que su tío lo tiene Que te quiere conocer ¿De quién? Que te quiere enchufar ¿Quién te quiere pasar corriente? ¿Quién? 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 Eh, dijo Diego Yo no sé Es que tiene la misma voz Ah, es que dice que tiene la misma voz Que la Kishi Para animarme ¡Túbete! ¡Pim, pim! ¡Ey! ¡Gente acá! ¡Gente acá! ¡Va, venga, venga! ¡Córrele, córrele! ¡Psycho, psycho! ¡Psycho, psycho! ¡Psycho, witch! ¡Va, chá! ¡Va, chá! ¡Va, chá! ¡Gracias, robara, compadre! ¿Qué? ¡Va, chá! ¡Helphys! ¡Ayuda! ¡Ahhh! ¡Qué buena promo! ¡Aweo! Hay, hay gente en el... ¡Ahí, ahí la people! ¡Ahí la people! ¡Vaya! ¡Cuidado! ¡Eso es tumbado, pero tengo más disculpas! ¡Ay, hijo de tu! ¡En el segundo piso! ¡Aquí está el code! ¡Voy porque no tengo humus! ¡Ah, no! ¡Aguas con la granada! ¡Aguas con la granada! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ale, tío! Ya los cubro de acá, porque si cuides tampoco pueden cruzar. Aquí en la casita quedan los de acá enfrente. ¡Hay dos! ¡Hay dos! ¡Las ruquitas! ¡Ah, este eres tú! ¡Las queda uno! ¡Las queda uno acá! ¡Watch out! ¡No hay contra Pim Floyd! ¡Me remata! ¡Ah! ¿Y la zona? ¡No! ¡La zona, la zona, la zona! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Ah! ¡Vente pa' acá! ¡Voy todo Silvita! ¡Ahí voy, voy, voy! ¡No, yo no la hago! ¡Ve traete! ¡Ve! ¡Toca la coda! ¡Sálvese! ¡No la veo, tío! ¡Que no me sale su nombre en el mapa! ¡No veo a nadie! ¡Ey, Brandon! ¡No me hagas spam! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido, bienvenido! ¡Eh! ¡Silencio! Mira, me hice el spam aquí de mi vida. ¡Hola! Mi vida, mi amor, mi cielo, mi... Mi fundillis. ¡Hola! ¡Ya! Mi fundillis. Yo, yo te pondría... O sea, si fuera mi novia yo te pondría ese nombre. Fuera... Si fuera... Mi novia Silvita también le pondría así, de... De número de... Perdón, de nombre de WhatsApp. ¡Mi fundillis! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Por la pata. ¡Ah! ¿Te lo mató? ¿Dónde estás? ¡No! ¡No! ¡No están a un lado de aquí! ¡Koda! ¡Tira humo, Koda! ¡Koda! ¡Que no tengo nada! ¡Koda! 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 ¿Dónde estás? ¡Koda! 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 ¡ ¡Hola, Joni! ¡Hola, Joni! Muchas gracias, Don Ever, nuevamente por las 4.000 estrellotas. Se lo agradezco bastante. Muchísimas gracias si todas se encuentran por ahí en el chat. Igual a Don Pedro, muchas gracias por todas las estrellitas, Don Pedro. ¿Qué? ¿Quién estás? Voy a avanzar por esta nutrición. Toma. ¿Qué? ¿De qué? Para que no le avises a tu compas. ¿Tú me estás susurrando? ¿Cómo? ¿Me estás susurrando? estoy muchas gracias muchas muchas gracias y natalia te voy a mandar un beso en la cola y te voy a darte colaborador no puedo darte colaborador te voy a dar y morir arón por qué no eres morir ahora sabes moderar el chat o no sabes un morir ahora cuánto daño hice en 100 bueno jóvenes ya te vas o todavía no hasta no sale no yo te contesto no y la coda que feo y el codo déjalo déjalo ok ¿Vamos a todo el vivo o qué? ¿Un erángel? ¿Cómo quieras? ¿Cómo unas quieras? Simón, erángel. ¿El qué? ¿O cuál? ¿Qué? ¿Cómo? A ver, pensé, pensé. Déjeme prender la sala. Oiga, no sean groseros. Yo no tengo... Yo, yo, yo estoy remanca. No, si es mentirosa. Ya somos dos. Sí, yo tengo chico que no juego. Bueno, aquí mucho. Bueno, va, 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 va. Vamos a hacerlo. Ya que el Coda es como Ale, Ale siempre va con Silvita. Silvita y Ale y yo y la pago. Senga, siempre me toca el manco. Las invito, las invito. ¿Qué, cómo vamos? ¿Qué dijo? ¿Que soy bien bordo o qué? No, no, no. Dijo otra cosa, cochina. No, no, tú no escuchas. Esa chiquita, no escuchas. Esa chiquita, vieja burro. Córrelo de la casa. Hablase yo o no. La pago esta chiquita. No digas cosas, cochinas. Cochino. O sea, tiene el replis. ¿20? 20. Ah. Está bien tocada, Silvita. Bueno. Tengo vida. No tengo vida. ¿Dónde está? Ay, yo también. Ay, ay. Se fue para atrás. Ahí estoy, ya tengo vida. No se murió, Silvita. Ah, no manches. Se quedó bien tocada, te lo juro. Déjame ver los granadeos. Es ven, si no me han visto. Le rodeaste todo, ¿no? Le dije, chata al coda. Ya no tengo balas. No tengo vida. No, no, no. No, no, no escuchaba. Estoy sorda. Estoy sorda. Está por este lado. Ay, me dejaron a una, a una, a una, a una, a una, a una. ¿Valcóada por allá, por atrás? Eh, voy a correr, voy a correr, voy a correr. Estoy tocadísima. No, estoy muerta, estoy muerta. Le di mucho a Silvita. No, ya no podía confesar. No, ya no podía confesar. Ya no podía confesar. Vamos, 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 córrete, 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 córrete. No. No, me han echado uno. Eh, qué perro, qué perro, dónde? No, no, no. ¡Coverme! ¡Coverme! No, de este lado Va para el medio va para el medio a la bellota, como estas? . nooo llego tu diamela, ay, no es cierto ah no manches, aqui tengo el Coda No, la Silvita, estaba arriba y se tiró por abajo ¿Están los dos aquí conmigo? No, me mató el core Están los dos ahí ¡No! Estaba la Silvita por derecha Está tocado el quad ¡No traigo balas! ¡No! ¡No! ¡Ya estoy cover! ¡Qué mentira! ¡No! ¡Ay! ¡Ya! ¡Ya! ¡Puesto cover! ¡Pinche Coda! ¡No lo sacas de la derecha al mamahuevo! A la Silvita te la encuentras en más lugares para Coda ¡Pero no da! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Ok, cerramos No, era Silvita ¡Noooo! Está ahí, en medio del hangar ¡Noooo! No tenía vida No, tengo vida ya No, el cuadro está por derecha, pero está tocado Están los dos detrás de la piedra, creo ¡Suscríbete al canal! Ah, bueno, bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Noooo! Va por derecha el cuadro otra vez ¡Noooo! 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 ¡Reloading! ¡Noooo! No, el cuadro está por atrás y de por enfrente ¡Noooo! 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 No, 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 no. No, 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 no. El Koda sabe jugar versus y está ahí campeando como pinche. No, no, la silbita. No, 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 no. ¡Agua! ¡En eso me hizo un tiro de agua! ¡Reloading! No tenía ni vida ¡No! ¡Y ahorita está acá atrás de la piedra! ¡Agua! Bueno, si yo quiero a Tufer ¡Si te molesta! ¡Que la vaya bien, joven! ¿Qué? Mira más, por ti voy a estar diciendo ¡Koda, Koda, 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 Koda! ¡Koda, Koda, Koda, Koda! No tengo vida ¡Koda, Koda, 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 Koda! ¡Se dice que mencionas mucho Koda! ¡Que se le chupo y no sé qué cosas! ¡No, mamá! ¡Es que vamos a empate! Yo me hice nueve nomás ¡Ay, tengo mucha hambre, loco! ¡Ah, mamá! ¡Pregúntalele a Pau que cuál! ¡Por tu amor! ¡Hola, Pablo Picasso! Pablo Picasso ¡Picasso, eres Pablo, eh! ¡Ay, no! ¡Aguanta, Román! ¡No puede ser! Perdón, es que me habían invitado en otro de este Ya me voy Voy a ir a comer Ya mañana los veo si quieren ¡Ah, yo iba a decir apenas otro versus a Sniper! ¡Traigo hambre! Ok, se queda pendiente Continuará Es que no hacen, eh Nomás me comí, ¿qué? La proteína No, hombre, no hagas eso Que me vas a poner flaquita Bueno, chavos Un gusto el juego con ustedes ¡Cuídate, Coda! ¡Cuídate! Silvia ¡Cuídate, Bosch! ¡Nos vemos! ¡Adiós, Coda! ¡Adiós, Coda! ¡Bye, Cieladas! ¡Bye, bye, bye! Bueno, jóvenes Los veo mañana en otro directo Muchísimas gracias por haber estado el día de hoy en este stream Muchísimas gracias, Don Pedro, nuevamente Ever A todos los que estuvieron por ahí mandando estrellas y subs Se agradecen muchísimo Los veo mañana Que tengan bonita noche Besos Bye, bye Bye